Ya sabéis como siempre me voy a esperar a ver si me veis, si me oís y todas esas cosas que tenéis que hacer para avisarme de que todo está correcto Vamos a ver si me veis, sobre todo si me oís porque ya me ha troleado el micro un par de veces Me muero por ver al hermanito de Rhea, cuidado gente lo vais a oír, no lo vais a ver, ojo Se te oye y se te ve bien, hola Rhea, hola a todos, todo correcto, muchas gracias a todos por estar aquí, vamos a mandar los avisos como siempre Y bueno, tengo un poco de miedo gente, tengo que decirlo, tenéis que ser conscientes y lo tenéis que saber, os lo pongo en conocimiento de antemano Vamos a jugar un juego de supervivencia bastante complicado, es muy duro y juego con dos personas que tienen poca idea Una de ellas de hecho no tiene ninguna idea, y esto se va a complicar, se va a ver un follón Rhea te amo, tú me amas, os amo a todos A todos, a todos, bueno, vamos a esperar ya sabéis los 5 minutillos de rigor A ver si avisa a Youtube y esas cosas que debería hacer y hace cuando le apetece Pero bueno, ¿conocéis el juego? Creo que lo he apuntado ahí y está todo bien puesto ¿Lo conocéis? ¿Sabéis cuál es? ¿Habéis jugado alguna vez? Es durísimo, durísimo Viéndote aquí desde nueva casita, estoy casi instalada, me alegra que haya terminado casi la mudanza Que esas cosas no suelen molar nada Aló Rhea, con suerte mi hermano no me mato Bueno, yo como mucho mi hermano se muere solo, espero que el tuyo no te mate a ti Sí, lo conozco porque lo jugaste con Lily A morir en directo Es que como muera uno de los 3, vamos a jugar 3 Como muera uno de los 3 Vamos, se ha liado parda, no os digo más No me sale ni el nombre ni nada bajo tu carita Bueno, pues os digo yo, el juego se llama Don't Start Together Que significa literalmente, en inglés, no morirse de hambre juntos ¿Vale? Mi café suculento ya me lo he bebido porque ha sido en plan todo súper deprisa Hemos empezado un poquito más tarde, así que no me he entretenido con el café No, Fran, no te dije comprarlo porque al final no voy a jugar con subs Voy a jugar con amigos Por eso al final no te dije comprarlo Yo no recuerdo el juego, será nuevo Bueno, o será que hace mucho tiempo que lo jugué y no os acordáis Pero es un juego de supervivencia Diría estilo Minecraft Pero es que realmente es parecido en el concepto Pero visualmente y las cosas que puedes hacer son diferentes Pero bueno ¿Quién es el loquillo? El loquillo es nuestro moderador favorito Así que bueno, os cuento Es un juego que consiste en sobrevivir Nos podemos morir de hambre Nos podemos morir de frío o de calor Y nos podemos volver locos Lo que significa que también nos morimos Nos morimos y nos quedamos totalmente a oscuras Y también tenemos crafteos Por eso digo que es parecido a Minecraft pero solo sobre el papel Porque es un supervivencia que tiene crafteos Pero la construcción está muy limitada No podemos hacer todas las cosas que se podrían hacer en Minecraft Y la supervivencia es infinitamente más dura Así que ya veremos ¿Para cuándo nuevo icono? El nuevo icono me gustaría que fuera un pollo en pijama Y es muy difícil de dibujar Yo tengo gracia con Photoshop pero no dibujando Así que ya veremos si encuentro alguna manera de poder hacer un pollo en pijama Y que lo tengáis Espero que pronto porque tenemos ahí el hueco de icono y lo quiero usar ya ¿Aviso de YouTube? No me lo puedo creer No me lo puedo creer que YouTube esté avisando Sería vamos Inaudito en esta semana YouTube esta semana ha funcionado peor que de costumbre Creo que si seguís a varios YouTubers Por las redes sociales sobre todo Lo habréis leído Que han demostrado abiertamente su disconformidad Con YouTube esta semana Ha estado bastante bastante mal Dile a tu hermano que te ayude Creo que en realidad le tengo que ayudar yo a mi hermano Creo eh Pero bueno lo veremos Lo veremos poco a poco Puedes usar el pollo normal con gorrito Pero es que un pollo en pijama O sea yo quería que el pollo fuera disfrazado O sea fuera con un pijama de estos ¿Cómo se llaman? Kurugumis El pijama de este completo con gorrito y tal Pues quería que el pollo fuera disfrazado O sea disfrazado no Que fuera con el pijama de pollo O sea un pollo acepción ahí que flipas Pero No sé si voy a ser capaz de hacer algo así He leído por ahí Estaba en mi siesta O sea buenas horas para siesta señor eco Buenas horas Es Adonai o el otro El otro vale Como has dicho Se llama Bueno se llama Lo podéis llamar Rinine Y es Adonai Imagina esta mejor Que se mejore un poco Ojalá se mejore un poco Pues si va mejorando En fin Todo lo que puede mejorar Tampoco vamos a esperar milagros Pero si va mejorando Bueno vamos a ver No sé si oís el juego Yo de hecho no lo oigo nada No lo oigo Un pimiento Vamos a subir un poco el volumen Vale lo voy a subir para mi No para vosotros Que me perdí Nada No hemos empezado todavía Estoy esperando los 5 minutitos de rigor Que se cumplen a la de ya Oiremos la voz sensual de Adonai Puede ser Puede ser No te digo nada Te lo digo todo No lo sé Adonai Black Correcto Vamos a poner aquí Un slow Porque os estéis emocionando hard Vale vamos a poner un slow De 30 De momento Ya veremos como funciona Después del asunto Vale llevamos 5 minutillos Cambiamos Cambiamos al juego Cambiamos al juego Estamos en la pantalla De selección de personaje Vale tenemos todos estos personajes No me lo quiero poner No me lo quiero poner No me lo quiero poner Cada uno tiene sus habilidades especiales y diferentes Yo me voy a poner a Whitfrid Que es la vikinga La vikinga Es mi personaje favorito yo creo De esta serie Así que bueno Yo creo que ahora sí que ha llegado el momento De presentar a los dos amiguetes Que están conmigo Hola chicos ¿Qué vais a elegir vosotros? Yo voy a ver ¡Uy! ¡Qué susto! Un segundito Ana Vige Se ha resucrito de nuevo con nosotros Eres genial Así que así te lo mereces Muchísimas gracias Por estar un mesecito más conmigo Así que bueno Por partes Black Cat ¿Qué te vas a elegir tú? ¿Qué personaje vas a llevar? Yo me voy a poner al robot Al robot Vale El robot está bastante cheto ¿Y tú hermano? ¿Qué vas a ponerte tú? Yo la araña Weber Weber Vale pues ¿Estáis preparados? Yo me la voy a poner sin skin Que el tema de la skin No me va mucho ¿Los oís bien gente? Saluda a la audiencia A ver si Que os oigan un poquito Hola, hola Buenas Buenas ¿Tengo skin de Weber? ¿Tienes skin? Sí Porque por lo visto Estamos de evento ¿Los oís bien? ¿Hablan igual? Tienen los dos Tienen los dos Voz de macho sensual Por eso os parece Que hablan igual Pero no Son dos voces diferentes Ya con el tiempo Iréis haciendo oído ¿Se les oye bien? ¿No se les escucha demasiado alto Ni nada? ¿Está todo perfecto? ¿Cómo puedes ser tan guapa? Eso es porque tú Tú me miras con unos ojos Muy bonitos Estoy segura Sí, perfecto Dona y sexy Dicen por ahí Vale, pues vamos a intentarlo Tengo mucho miedo Hermano Dicen que me tienes que ayudar Por ahí ¿Tú cómo lo ves? Yo me voy para el pozo No, no, no Cuando entréis Ir para arriba Ir para arriba Cuando entréis Arriba, arriba, arriba Ir arriba, ir arriba ¿Qué va a ser? Arriba, arriba Arriba, vale Tengo miedo, gente Tengo miedo Vale, vamos por partes Vamos a morir fuerte Tengo miedo Esas voces suculentas Vale Estáis viendo que ahí abajo Hay un... ¿Lo veis? Ah, el caballito loco El caballito de mar Vale, una cosa Espérate Lo voy a matar yo Ir vosotros recogiendo Cositas por la izquierda Vámonos Tengo miedo, gente Lo mismo Lo mismo me muero yo Hay un pantano, eh Aquí arriba No No Me cago en la leche Me ha dado Me ha dado Pero, ¿por qué huyes? Ven aquí No Oye, me está troleando El amigo este ¡Ah! Aquí hay más ¡No! Lo he liado, lo he liado Lo he liado Gente, lo he liado Lo he liado Vale, yo me voy, eh Se van como mandados Se van como mandados Porque no controlan mucho el juego Pero Yo, que me estoy haciendo aquí La que sabe mucho, ¿sabes? Igual soy la primera en caer Que no me extrañaría tampoco Hace mucho que no juego a este juego ¿Pero quieres dejar de huir? Mira, me da lo mismo Te voy a matar hasta que caigas Ahora, toma por saco Ya me he cansado Lo estaba intentando quitear, ¿vale? Que básicamente es Te pego y me aparto Te pego y me aparto Pero Pero es que pega mucho El amigo este Vale, ya está, muerto Me ha quitado mucha vida, eh Empezamos mal Chicos, vosotros ¿Cómo vais por ahí? Pues hemos encontrado Arbolers de ¿De qué? Berries Pero especiales Que no había visto yo antes Son así como Madre mía Me piro aquí Que me destruyen Son así como Con hojas muy Exuberantes Y dan tres berries Vale Y hay un montón Adonai, tío Bueno, no sé cómo eres Pero aún así te lo digo Pues os digo una cosa Mi hermano El pequeño Adonai Y yo Somos Idénticos Yo creo ¿No te parece a ti, Kevin? Parecido Somos muy parecidos Físicamente, eh Yo me veo fotos Algunas fotos Así que me hago para vosotros Y tal Veo la foto Y digo Es que soy igual que mi hermano O mi hermano es igual que yo No lo sé Yo tengo pico Vale, pues yo no tengo pico Acordaos de haceros una antorcha Por favor Que si no llega la noche Y nos morimos ¿Quién es Black? ¿Y quién es tu hermano? Por favor No me aclaro Pues No sé cómo hacer Para que os aclaréis Cuando los oigáis Los tendréis que conocer Gente, poco a poco Los tendréis que conocer Porque claro Tienen voces graves Así parecidas Así que es complicado ¿Os iréis haciendo con la idea? ¿Quién es quién en el juego? Bueno, yo soy la loca De la vikinga Que esta vikinga Es muy poderosa ¿Vale? Porque ya empieza de base Con un gorrito Y con una lanza para pegar Pero tiene un problema añadido Bastante fuerte Y es que esta señorita No quiere comer otra cosa Que no sea carne Entonces, por ejemplo Yo acabo de recoger semillas Y no me las puedo comer Porque no quiere comérselas Es una mala persona Vale Lo que estoy haciendo por aquí Para los que no conozcáis el juego Estoy recogiendo ramitas de estas ¿Vale? Estos son hojas O hierba Y estos son ramitas Son los recursos más Básicos del juego Y los que vamos a necesitar A toneladas Y por encima de todo Entonces estoy recogiendo Sobre todo Porque si llega la noche Voy a necesitar Para hacerme una entorcha En esta parte de aquí Tenemos los crafteos ¿Vale? Y bueno Tenemos diferentes apartados Está bastante bien Chicos No he encontrado pedernal Decidme que vosotros tenéis Ese sí ha sido mi hermano Yo sí que tengo Y él creo que también Eso sigue siendo mi hermano Acabo de encontrar Dos bichos ojete Ese del ojete Ha sido black No voy a estar así Todo el directo Solamente era hora Para que Os hagan un poquito Con Tampo los crafteos A ver Me muevo Me muevo Me muevo al otro lado Que creo que no Tampo nada Si estoy en el otro lado A ver Solo espero Que justo cuando me estoy moviendo No me ataque algo Ni me mate algo Ni muera yo Ni mueran todos Vale Correcto ¿Dónde estáis? Pues estamos A la derecha Mi idioma Vale no Si os veo en el idioma Estoy reparando aquí Una cosa rara Que no se me encontró ¿Qué estáis haciendo? ¿Plugin incompatible? Que he hecho dos sin querer Y no tengo huevo Gracias ¿Cómo que plugin incompatible? No entiendo nada ¿Tienes palos? ¡A torcha! ¡A torcha! No tengo palos No, yo tengo dos Si no tienes palos No te vayas muy lejos Yo sé que diferencio las voces Pues Pues No, quemamos el volje No pasa nada Eh, si me ilumináis aquí Puedo talar árboles Para coger rama o algo Venga, yo te ilumino Dale ¿Pero dónde te vas? Loco Loco Ah, no Que estaba persiguiendo a Black Esto era para las mascotas, ¿no? No lo sé Readila a tu hermano O a Black Que adquiere de pollo No La de pollo soy yo ¿Esto de aquí no era Lo de las mascotas? Es que no sé No sé exactamente Qué es eso Sinceramente te lo digo No tengo ni idea Hay cosas demasiado nuevas ¿Tú no querías talar cosas? Te voy persiguiendo Como si fuera Lerda He cogido madera Pero no palos No, no Ven aquí Ven aquí No, de los árboles No vas a coger palos Ah, yo Eso estoy haciendo todavía Igualmente Vale, pues nada Eh Quiero un pico Toma Me lo dan todo hecho ya Gracias Vale, vamos a coger oro Necesitamos oro Y también necesitamos encontrar una zona de base Hagan sus apuestas De qué morirá cada uno Yo creo que la apuesta en realidad más Lógica en este caso Es quién muere primero Rea, si te encuentras un pollo Dilo ¡Pollo! Aquí no hay pollos Aquí hay pavos Pero bueno, si queréis lo puedo decir también Cuando encontremos un pavo Se me está quedando sin batería el celular ¡No puede ser! ¡Cárgalo! ¡Cárgalo o te lo pierdes! Madre mía No es que no confíe en vosotros Pero Black ¿Cuánto has jugado tú a este juego? ¿Mucho o poco? A ver, he jugado poco Pero me he visto vídeos ¿Y tú, hermano? ¿Has jugado mucho? Nada Mi hermano se lo acaba de instalar el juego Y es un juego muy duro En serio os lo digo No es coña Vale Tenemos que encontrar un sitio para hacer una base O sea que nos vamos a tener que separar Yo ya me estoy yendo a ver el mundo Pues ánimo No te mueras por el camino Vale, yo lo que voy a hacer es ir un poco por el borde Del mar A ver si encuentro algo Interesante Eh, unos binoculares Aquí unos Uy, aquí hay lápidas, eh Unos binoculares Las lápidas mola para desenterrarlas Pero No tenemos pala ninguno De momento No podemos hacernos pala Vale, me voy a hacer otro pico Ahora sí que veis bien todo, ¿no? Veis los crafteos Lo veis todo chachi pistachi Las calabazas se pueden comer ¿Qué es esto? ¿Un juguete de cocodrilo? Igual esto es para dárselo al rey cerdo este Seguramente Esto por ahí sirve ¿El qué? Eh, no lo sé La primera vez que lo veo ¿Serio? Aquí en esta zona hay calabazas que te dan 3 de vida y 37 de hambre Ah, pues coger Yo no puedo comer Tío Me dice la vikinga Esto no es comida para un guerrero o algo así Madre mía Vale, voy a necesitar en algún momento que quememos un bosque Y no es coña Oh, Chester ¿Has encontrado a Chester? Hombre Por supuestamente No me lo puedo creer Que sí, que sí Caso Vea A ver, ¿dónde está? Voy a meterte cosas ahí Ven aquí Ven aquí Vale, a ver Vamos a meter a Chester aquí No sé Te voy a meter aquí los regalos estos extraños Y las calabazas Que yo no me las puedo comer Y no las quiero para nada ¿Vale? Y el salitre y tal Ah, ya tienes ahí ¿Esto qué es? Uy, te lo he pasado Toma, toma No me lo puedo Sí, sí Si pinchas con él sobre mí Me lo pasas directamente Acaba en mi inventario Grande Vale Coge las de oro Pilla las de oro, Kevin Que interesan más Son las que Las ves, ¿no? La diferencia ¿Cuáles son las de oro y tal? Sí Sí, sí Real, gracias por ser mi cuñada What? What? What the fuck, man ¿Cuál de las voces es tu hermano? Os tendréis que ir acostumbrando un poquito Y tenéis que ir intuyendo sobre todo Si yo digo Hermano ¿Qué estás haciendo? Esa voz que contesta Es la de mi hermano O sea que vais a tener que ir intuyendo No, no hagas el Marcas de foquitas Marcas de foquita Bueno No tengo palos, eh No tengo palos ¿Tú tienes palos, hermano? Sí Pues es ¿Qué te pasa? ¿Por qué dices cosas raras? ¿Cuántos me has dejado? Cuatro Vale Vale Suficiente Gracias Ah, vale Esto es lo de la morsa Esto es lo que decías, Black Sí Lo de las foquitas Yo creo que lo pilláis Yo creo que lo pilláis Ok Su hermano se llama Kevin Sí, se llama Kevin Oh, arañas Arañas No te hacen daño O sea que Pero a ti te hacen falta para comer Yo llevo A ver Porque dan carne Dan carne de monstruo Pues yo estaba comiendo el agua Ya si estás tan tranquilo No, no Tú puedes Soy yo la que no puede Kevin y Adonai Es la misma persona Lo que pasa es que Kevin es un nombre real Y Adonai es el nombre Que él utiliza en internet Igual que yo Soy Rea y Patricia Pues somos la misma persona Pero Rea es mi nombre Y Patricia O sea, Rea es mi nombre Y Patricia me apodo Bueno, me habéis entendido Oye, estas Estas vallas Yo tampoco las había visto Uy, pues se me has dicho tú Que has recono Es que pensaba que eran otras No esas O sea, hay dos tipos de vallas Pues que eran tres, eh O sea, esos árboles son cremita, eh Ya lo veo, ya A ver, tenemos que hacernos un sitio de base Pero a la de ya, realmente Este sitio no ha estado del todo mal Porque tenemos Tenemos césped Mira, aquí la boñiga esa del elefante Vale, tenemos césped en medio En plan bosque Que puede estar bastante fresquiviri Y luego a los lados tenemos pasto Que habrán conejos O sea, que también es una fuente de alimentación O sea, que también es una fuente de alimentación Tenemos que buscar sobre todo, gente Cosas para comer Porque yo Estoy subiendo mi hambre, ¿no? Yo estoy a punto de morirme de hambre O sea, no morirme como tal Sino que empezará A bajarme la vida Despacio Cuando mi hambre llegué a cero Y ahora mismo estoy en siete Tengo cosas para comer Por ejemplo, estas vallas O incluso los pétalos se pueden comer Pero es el handicap de mi personaje No se lo quiere comer Porque dice que eso no es comida para un guerrero Y no lo es Joder, una valla que tiene de malo Una valla, una valla Está muy bien No tiene nada de malo una valla Yo quiero encontrar al cerdito, eh Porque tengo un montón de juguetes Ya, yo te he metido unos tantos en el Chester Oye, ¿no has dicho que había cacas por aquí? ¿De coalefante? He visto el, sí He visto el de coalefante Ah, vale Has visto la huella de coalefante Pero no las cacas de los bífalos No, no No he visto ningún bífalo todavía Ahí, ah Me muero, me muero, me muero, me muero Vale Tengo aquí comida de emergencia Pero me baja el sanity O sea, empezamos a tener un problema, gente Estoy jugando con mi hermano y un amigo Madre mía, pues esta zona me gustaba Pero no hay bífalos O sea, no hay bífalos Y si no hay bífalos no me gusta Espero que tengáis luz Vale, esto parece que ya lo habéis registrado todo Vamos a movernos un poco Sí, porque por ahí no hay nada Tengo, mirad No No Me he cagado A menos que lo metamos en el agujero de gusano Vale, me voy a meter yo Me voy a meter yo a ver qué hay en el otro lado Tengo mods en el juego He visto por ahí que me preguntabais Qué mods tengo Pues tengo varios Pero en plan, por ejemplo Todo esto de aquí que es de interfaz En el día en el que estamos Cuántos días faltan para la siguiente estación Este juego va por estaciones, vale Ahora mismo estamos en otoño Y cada estación tiene su aquel para sobrevivir Otoño, por supuesto, es la más relajada Por eso empiezas el juego en otoño Pero tengo varios mods Por ejemplo, de interfaz Para ver numéricamente cuánta vida me falta El hambre y la cordura ¿Dónde, naíces, estoy? Estás abajo ¿Por ahí hay algo o qué? Por aquí de momento hay una estatua de Maxwell Con un montón de estatuas de arpas Y un perro de esos Bueno, un perro Un caballo mecánico Aquí hay un desierto El desierto es bueno para sacar zorradas El desierto es bueno para que vengan los perros Y te coman También Entonces, tengo varios mods También tengo otro mod Que te indica Las cosas que te van a dar en la comida Porque la comida la tienes que Tienes que ir modificando O sea, modificando Combinando alimentos Madre mía Empiezo a ver sombras malignas Pero no tienes carne Bueno, estoy claro Hasta que nos hagamos una Estoy fuck it Estoy fuck it Muchos habían apostado Que mi hermano era el primero en morir Y probablemente sea yo Rhea, ¿qué tal el teclado? Brutal, gente Brutalísimo Me flipa Me encanta Maravilloso Es demasiado épico Y ya Rhea, si peo a tu amigo Con tu hermano Es inevitable Estáis Fuera Fuera En serio Muy, muy fuera Vale, a ver Aquí hay Vale, voy a recoger flores ¿Por qué? Porque cuando cojo flores En teoría me tiene que subir el sanity ¿Qué es el sanity? La cordura Lo que pasa es que lo digo Le llamo sanity Por la manía de jugar el juego en inglés Si me baja la cordura Me vuelvo loca Y si me vuelvo loca También me muero Entonces Viva el teclado de Rhea Viva vosotros Que me lo he comprado Gracias a vosotros Eso es así ¿Qué ha pasado? Que me he metido en un desierto Me están siguiendo perros Y he encontrado la La abeja esa Estás buenísima Vale, yo he encontrado una zona Enorme Iba a decir He encontrado una zona enorme De abejas Sí, pero es el bioma De las abejas asesinas No, no, no 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 queráis ver lo que está pasando Ayúdame Ayúdame Oh my god Corre, corre Corre, corre Dicen por ahí ellos ¿Sabes? O sea A mí me perseguía El enjambre maligno Chaval Oh, qué susto Tu hermano y tu amigo No son muy habladores A ver No son habladores Porque me dejan a mí Que ocupe Todo el canal de De voz Básicamente Pero no, no Si queréis me callo Y que hablen ellos ¿Eh? Yo Decida ahí ¿Sí o no? Me callo yo y que hablen ellos Y yo me quedo aquí Jugando a mi rollo Y ellos ahí hablando Comentando la jugada ¿Dónde sabes? ¿Vale? ¿Cómo que no vale? ¿Ria, cuál es tu color favorito? Si lo preguntas Es que no llevas Mucho tiempo conmigo ¿Eh? ¿Sí? Avalancha Sí Bueno, chicos Ya sabéis lo que os toca A mí no me da liés A mí no me da liés ¿Cómo que no? Es lo que han pedido ellos Eh, mira No tengo ni idea De jugar a esto El bosque verde O sea, el bosque este que hay Los bosques Justos Acabo de encontrar un montón De tablas de madera En el agua Esta te lo puedes tirar De acá, eh No ¿No? ¿Seguro? Lo intento ¿Cómo que lo intentas? No te mates No, no, lo he intentado No se puede No se puede, no No se puede Bueno Yo creo que este es un buen sitio Para ¿Qué susto? Mira, acabo de encontrar al Al otro Gracias, Fran, cariño Acabo de encontrar al abejorro KiaWai28 Se ha suscrito Muchísimas gracias Por suscribirte Bienveni Bueno Que bienvenido Ni bienvenida Ni que leches Si tú ya estabas conmigo Muchísimas gracias Por repetirme Dios Que me muero No, no te mueras Me está persiguiendo Lo que le ha persiguido Antes a Alex Y no se ni lo que es Venga, va Pues vamos a ver Algo tendremos que hacer Yo creo que donde estoy yo Es buen sitio Para plantar ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Me da miedo Es una mosca gigante No, no te acerques No te acerques No te acerques Estás en el desierto Al lado de lava Vájate para abajo No, vete de ahí Vete Vete para la izquierda Dame el favor Vuelve para la izquierda Me las oleo No, no, no Que dices Sal de ahí, Kevin Sal de ahí Que sos el boss De hecho Es uno de los bosses Más difíciles Madre mía Acabo de encontrar Al rey cerdo Que fácil Me voy a hinchar ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! Qué fácil Me ha dado manzanas de caramelo ¿Manzanas de caramelo? Yo sé por qué te ha dado manzanas de caramelo Porque le he dado una cosa random Y me ha dado manzanas de caramelo ¡Ulo! O sea, esto de que yo me haya alejado tanto ¿Sabéis? Y que ellos estén ahí sufriendo Diciendo ala Diciendo madre mía Diciendo socorro Diciendo una mosca Me da miedo Me da mucho miedo en realidad Me he equivocado Y me he comido algo Que me ha quitado 50 de Sanity Una seta Te has comido una seta Estoy en la miseria Como me sigo en Sanity Recoge flores Pero que me está dando aquí bollitos Pero los pétalos solo me curan uno de vida No, no, no te los comas Recógelos Y ahora Y ya ¿Y luego qué? ¿Estás? ¿Luego hay que recogerlos? Tienes que recogerlos Cuando los recoges Te va subiendo el Sanity poco a poco Y cuando tienes 12 pétalos En la parte de supervivencia Que es el tercer icono Abajo del todo No ¿Dónde es? No No es en supervivencia Es en Es en ropa ¿Dónde está ropa? Vale, ropa es abajo del todo ¿Vale? Abajo del todo Del todo El sombrero de copa Lo primero es una guirnalda Que te puedes poner en la cabeza Con 12 pétalos La Te la haces Y te va subiendo el Sanity poco a poco Me estoy hinchando a oro ¿Eh? Madre mía Me estoy puesto en pantalla ya Me están dando caramelos y todo Vale La cosa sería Que queméis un bosque De hecho lo voy a hacer yo creo Es que no me cabe nada ya en el cuerpo En el cuerpo ¿Qué guantorcha? A ver Vale, voy a quemar Me voy a comer esto Y voy a quemar El este Me voy a comer O sea Me estáis oyendo ¿verdad? Me voy a comer el esto Y voy a quemar el este Vamos a hacer la base aquí Que el cerdo este Nos va a dar oro Para dar y regalar Eh Yo no haría la base cerca De cerdos No, no Está el cerdo solo Pero yo te digo en un bosque Calla que Reapollo maestro De la supervivencia La verdad es que me gustan mucho Uh Akeron73 Gracias por ser por como eres Y sacarme una sonrisa Todas las tardes Con tus vídeos Me encanta Verlos al volver del trabajo Y hoy por fin Llegué a un directo Muchísimas Muchísimas gracias Por todos esos bits De verdad Te lo agradezco muchísimo Y me alegra mucho Que te goces Los directitos Hoy tenemos un directo duro Duro porque es un juego Es un juego potente Es un juego potentoso Vale, este está Este está muerto Ok, ven donde yo A la derecha Y tú ven para aquí también Y hacemos la base Yo ahora iré Ahora iré Ahora mismo lo que estoy haciendo gente Es quemar un bosque Y no es porque sea una piro Van a lavernos Sino porque me interesa Conseguir carbón Y por qué me interesa Conseguir carbón Porque lo necesitamos Para un crafteo Que es de los crafteos Más importantes Que tenemos que hacer Dame dos troncos Dame el favor Soy un pollo de corazón Pollo por siempre Muchas gracias Black es el de la risa maligna Y Adonai el otro Troncos, troncos Dame el favor Troncos Troncos No tengo troncos Cojo un hacha ¿Está en la árboles? La luz, la luz, la luz Vale, maravilloso Está en la un árbol ¿Por qué me sigue la mesa? No lo sé Te sigue la mesa De la flor encima Es más pesada Estaba donde cheste Se puede romper, ¿no? No me acuerdo Ven aquí, Kevin Necesito Sanity Veo sombras A recoger flores Yo necesito comida Y no sé qué voy a comer Porque no tengo nada ¿Dónde estáis? Mira el mapa Voy a morir Voy a morir Voy a ser la primera A morir, gente ¿Por qué te lo hace tanto En subir perros y gatos? Pues porque Fui la primera En subir perros y gatos En realidad no tardé Fui la primera En hacerlo De hecho lo hice Un mes antes De que saliera el juego Entonces imagínate Si llegué pronto Vamos a ver Vale, me voy a mover En teoría Hacia donde estéis vosotros No sé si voy a llegar No sé Porque no tengo comida No me lo doy Voy a craftear aquí Las cosas Para que tú Puedas hacerte la comida El problema es que No sé si llego Vale, llego, llego Voy a llegar Voy a llegar Porque me acabo de encontrar Por favor, salir ¡Salir, arañas! ¡Me estoy muriendo de hambre! Dame, no, no No me des una glándula Una glándula, no Me muero de hambre Me muero de hambre No, no, no Dame comida Dame comida Apártate Dame Come Vamos mal Vamos fatal Vamos muy mal Voy a morirme yo Vaya, lo olvidé Te refieres al camp sims Exacto Me refiero a eso Corre bien Corre bien Y por lo tanto Yo no tenía tanta prisa En subir vídeo Y este cerdo Que me persigue A ver si es un cerdo Te atacan los cerdo No te atacan las arañas Pero te atacan los cerdos Es lo que tiene ¿Le puedo pegar con el hacha? Madre mía 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 No, no, no Oh, que guantazo me metió No, no, no No, no Déjate, déjate Déjate Estamos sufriendo Estamos sufriendo Estamos sufriendo Los estoy oyendo ¿No? ¿El pavo real ese? Se está comiendo todo Sí, sí Los pavos reales Dan todo el asco Mío, mío Flores, flores ¡Ah! ¡Una rana! ¡Me puedo comer la rana! Dame, dame, dame No, no, no ¿Por qué me quitas eso? Maldito Vale, vale, vale Me da igual que me baje el sanity O sea, voy a matar Todas las ranas Que hay aquí Bueno, yo ya voy bien 97 de 100 de sanity Yo voy fatal Y craftate una mochila Eh, me persigue un cerdo, eh Me persigue un cerdo Te lo dices preocupado ¡Todo, matalo! ¡Tira todo el agro! ¡Eh, que lo robo! Que no Que no tengo arma yo, eh A ver, yo os puedo Yo os puedo Hacer armas Si Si llego en algún momento Hacia vosotros Pero no te las cobas Las ancas Sí, no Claro que se pueden cocinar El problema es que estoy Perdida En medio de la nada Sin hambre O sea, sin hambre Sin nada ya De la barrita de hambre Me estoy muriendo de hambre Todo el rato Y para cocinarlas Tengo que utilizar Una olla Y la olla No es portátil O sea, estoy Estoy fuera Estoy fuera, básicamente No, ya voy full de sanity Lo que necesito es vida Estoy a... Me faltan 100 de vida ¿Te faltan 100 de vida? Sí Pues igual sí que me haces el primero a morir, eh Vale, vamos a ver Vamos a ver que nos da el cerdito Hazte aquí una mochila Te pones aquí al lado Y le das a survival Creo que es No A ver Ya es lo último que puedo darte Lo siento No pasa nada, Fran Muchísimas gracias De verdad La candy bag La candy ya me ha hecho una ¿Cuántos huecos tiene eso? 8 ¿La candy? ¿Qué candy? Hazte la candy bag Que esta tiene el doble de hueco ¿Qué es la candy bag? ¿Eso qué es? Una mochila con 14 slots Eso es... Eso es nuevo que flipas ¿Sabes? Ya me lo he hecho Está rotísima, eh Mira, está rota Le tengo fe a Kevin De que no morirá primero Yo creo que no Yo creo que no Porque aunque él no sepa De qué va el juego Es muy buen jugador De cualquier cosa Entonces ¿Dónde estáis? ¿Pero habéis hecho base? Sí ¿Habéis hecho olla? No Eso, córgete los pastelitos Los pastelitos ¡Aquí está la base! ¿Pero si te cura uno? ¿Qué le pasa a esto? Pues mejor que nada, tío Coge... Como flores Las calabazas creo que te curan más Me como flores, dice Vale, voy a hacer yo la olla Creo que puedo hacerla Mira, 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 mira Cómo dropea cosas, tío Vale, a ver ¿Qué habéis dejado en el cofre? Vale, voy a dejarlo, ¿no? ¿Eso es el cerdo alfa o qué? El cerdo este... El cerdo alfa Yo veo cómo lo tea, eh Cómo lo suelta todo El rey cerdo, el rey cerdo Coge, coge, coge todo No me da mucho A ver Vamos a ver lo que tiene el regalito este Coge, coge Jugador Nunca te había oído decir eso O al menos no me acuerdo Tampoco ¿Me han dado una skin para Chester? ¿Me han dado una skin para Chester? Está brutal Eh, jugador Una palabra del castellano Como otra cualquiera No sé Mira, mira, mira Cómo dropea Madre mía, loco Reatormado Tiene una voz muy sensual Cuando me decís esas cosas No sé si leerlas en voz alta O solamente leerlas y reírme Mira, mira, loco Y encima estos comisos Mira que no caduca ¿Cuál es el objetivo del juego? El objetivo del juego es sobrevivir Pasando por todas las estaciones del año Aún así el juego tiene una especie de modo Historia Pero no es un modo historia En realidad es como una especie de modo Eh, sí Es que se llama modo ¡Me muero! ¡Ah! ¡Me muero! ¿Tenéis carne encima? Eh, tengo bollitos ¿Bollitos? ¿De qué bollitos? Ven aquí y verás tú El suelo está lleno ¿Dónde hay bollitos? ¡Oye! Aquí está la estatua de Gloomer Sí ¿Dónde hay bollitos? ¿Dónde hay bollitos? ¡Me muero! ¿Dónde estamos? Sí, ¿dónde estamos? Pero encuéntrate conmigo también ¿No? Voy a matar un cerdo Mira, mira, mira Aquí hay todo esto del suelo ¿Qué es eso? ¿El qué? Cosas que ha dado el cerdo Todo lo del suelo Eso se puede comer ¡Ah, sí! Se puede comer ¿Todo esto se puede comer? Todo, todo, todo Y aquí tienes carne Carne de monstruo, eh, también Yo me lo como todo Me lo como todo Me da igual, eh En la mochila esta No lo puedes dejar Las piedras Escúchame Que no me rellenan el hambre No Cómete la carne de monstruo ¿Qué carne de monstruo? ¿A dónde hay carne de monstruo? Aquí abajo ¡Que me muero! Tenéis santos Loco, loco Uf, 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 uf Está una cosa muy dura, eh Hoy Me avisó el correo y Twitch Pero YouTube no Que íbamos a esperar de YouTube A estas alturas ¡Ah, hermano! ¡No te vayas! Toma, esto sí que te da algo de hambre ¿Esto qué es? Uno de hambre Me lo como todo, me lo como todo Bastante con que me deje comerme una manzana No puedo comerme las flores, gente No puedo, o sea No puedo comerme las zanahorias Ni las vallas Ni... ¿Qué me has dado? Pues más cosas que... El pimiento tampoco me deja comérmelo A ver si te deja comerte esto Esto es más cerca de maíz Tampoco me deja Esto... Esto... No, estoy roto Ya me he faltado solo 40 de vida Sí, lo voy a subir a YouTube, gente Voy a reestruir el... ¿Y estos bollitos te deja comértelos? Sí, los bollitos sí Esto también No lo como todo ¡El cerdo, por el cerdo! Esto no ¡Mata el cerdo! Sí, 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 sí Mata el cerdo Escúchame ¿Por qué no lo mato? ¿Dónde está mi lanza? ¡Muere! ¡Muere, muere! Necesito tu carne Necesito tu carne Buenas ¿Por qué no tienes chirmotes? Pues... Pues es una buena pregunta, bonito Es una buena pregunta Muchísimas gracias de verdad Por pasarte Y por dejarme un poquito de apoyo Muchas, muchas gracias Vamos a ver Vamos a pase Tengo miedo Que bien tendrás el skin, ¿no? Arriba a la izquierda Te sale una movida, ¿eh? El regalito Creo que se refiere Oye, yo me llevo esta mochila, ¿eh? ¿Quién es? Yo me la llevo Yo me la llevo Rebe, ¿cuándo subirás? Life is strange Si te refieres al directo resubido Intentaré resubirlo para mañana O para pasado No lo sé Para algún momento de esta semana ¿Qué es ese ruido? Tú tenías... ¡Qué susto! Tenías carbón, ¿no? Sí, pero vamos por partes Hace falta una máquina más de ciencia ¿Otra? Sí La de alquimia ¿Esto por qué sirve? ¿Qué es esto? Aquí está el oro En el cofre está el oro ¿Esto no se puede usar para el cerdo? Sí, sí, para el cerdo A ver, vamos por partes Que me centro un poquito Para que te subas al sanity Ok, no, besos, monica Muchas gracias, decí, cariño Seguro que me sirve De verdad que sí Vale, vamos a ver En comida Vamos a hacer la olla de barro, ¿vale? Veis que ya tenemos el carbón Que tenemos las ramitas Pero no tenemos la piedra La piedra se puede hacer en la sección de refinado Así que vamos a coger piedras Que ya tenemos Y como estáis viendo Con tres Hacemos una de piedra labrada Así que vamos a hacer tres Que era lo que nos hacía falta Para hacer la olla Tenemos la olla La voy a colocar aquí Oye, que me muero de hambre, loco Vale, y ahora en la olla Tenemos que rellenar con ingredientes Yo obligatoriamente voy a tener que rellenar con carne ¿Por qué lo pones ahí? Eres una desgracia de persona Bien, bien, bien Bien, bien, de acuerdo ¿Por qué has puesto eso ahí? Yo me cago en el nido Es que yo creo que es tan desgrado Pero por qué Pero por qué has hecho eso No sabía ni lo que era Eres muy mala gente Ay, vaya tela Oye, podríamos craftear el mega almacén, ¿no? Sí, el Storm Storm Cell O algo así se llama ¿Eso dónde estaba? Eh... En la zona de estructuras Creo Rea, ¿cuándo subirás, Madfather? Por favor, subirás con V No, con V ¡Me muero! ¡Un momento! Paraguas, paraguas, paraguas ¡Me muero, me muero! Paraguas, ostras El que se muere es él Que me muero, que me muero, que me muero Que me muero, que me muero Corre, corre, corre No, no, no No, no, no Corre, corre, corre ¡No puedo! No tengo flores Me las he comido todas Muy mal Escucha, toma flores Pero yo me muero Hay carne en el cofre No, pero no me la quiero comer Ahora que tenemos la olla Mirad cómo baja Casi por segundo, eh Corre, maldito sea La olla ¡Ay, corre! Eh, como un paraguas Pero tú no te mueres, tío Por enamorar a la madre Vale, lo que he hecho ha sido Pero por qué, por qué Pero por qué te comes Lo que estoy Pero ¿qué está pasando? Hola, what the fuck Se me han hecho malas en la mano Las vallas Porque la candivac se me pone en el hueco de la armadura Y no en el de la mochila ¿Vas a palmar? Me acabo de, me acabo de dar todo el ataque Pero de aquí tienes carne ¡Uy, no, no! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me he comido una de carne buena sin querer Vale, a ver Que tenía vallas en la mano O sea, el problema no era ese El tema era que tenía vallas en la mano ¿Vale? Tenía 29 para cocinar y mezclarlas Y se me han hecho malas en la mano Tengo 29 de putrefacción en la mano Se me han hecho malas todas las vallas Que he recogido desde el principio Eso es bien, eh A mí no me deja poner nada en la bolsa Es que estaba en un momento mucha tensión Y no me he dado cuenta Estos bits son para Black Para que me quiera aún más Que me salude al menos el hombre Eh, Fran está pidiendo un saludo por 100 bits Un salido Un salido Fran, te has mandado a ser salido Espero que te lo hayas disfrutado Vale, a ver Ahora Ahora, ahora puede mirar la mochila ¿Cómo? Ay, por favor, en serio Creía que me daba un ataque de miocardio O algo así Que no puedo dejar cosas en la mochila Dios ¿Qué le he perdido, Reita? ¿Y qué tal magia? Nunca vele si es verdad Pues bueno Te has perdido algunas cosillas Estamos jugando a Don't Star Un juego de supervivencia bastante duro Que no sé si vamos a sobrevivir Yo casi me muero, de hecho Me falta mucha vida Me falta como 120 de vida Y... ¿Qué es esto que me habéis dado? Que no puedo comer No me lo puedo comer Y bueno, pues ahí Imagina, está un poquito mejor Muchas gracias por... Por preguntar Ellos sí que están salidos Dicen por ahí ¡Rea, nunca me lees! Eres mala Ok, no, eres buena chica Y se fue Lo perdí Te quiero mucho De las que tienen una linda voz Las dos de mi parte ¿Por qué tantas cosas nuevas? Pues la verdad es que no tengo ni idea O sea... La mochila esta solo vale para meter carámelos Es una mierda Es una caca Es una caca Es una caca Hay que hacerse la otra Que decía yo Demasiado bueno para ser cierto Ah, de hecho te puedes llevar las dos Pues eso, que no tengo ni idea De las cosas nuevas que hay Porque hace mogollón de tiempo Que no me metí en donde estar Y he empezado a ver Vallas nuevas gigantes Y era como de ¿Por qué existen estas vallas grandes gigantes? Tremendas Vale, a ver Me voy a hacer Un... Boomerang Yo también Vale, boomerang Falta el motor de alquimia Bueno, pues tenemos que hacer el motor de alquimia primero Y para hacer el motor de alquimia Madre mía del señor Las cosas que tenemos que hacer Vale Tenemos que refinar dos de piedra ¿Tenéis madera? Ni de coña, ¿no? Por lo que veo Tienes ahí tronquis Ya, pero necesito muchos tronquis Hay seis Que vino Black El family friendly Ha sido Black Ha sido Black el del family friendly Escúchame 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 Vale, me ha dado Me ha dado susto, ¿vale? No es culpa mía Oye, a mí no me dejéis solo Que como se afonga a llover esto Y... Sí, aquí hay una hoguera Pero si nadie está alimentando la hoguera ¿Para qué? Hoguera, ¿para qué? Uy, mira, gatitos Y me cago en la mesa Creo que la puedes matar ¿Cuándo subes Madfather? Lo he leído y lo iba a decir Madfather se sube los miércoles Y los... No He mentido Sí, he dicho la verdad Los miércoles Y los viernes Oh, he puesto una... Ya con la antena Creo que sí Una jack o'lantern Una linterna de calabaza En la máquina esa Te puedes hacer una pala, Kevin Para coger las... Que hay que coger palos y... Vale Y forraje de ese O lo que sea What? Lo estoy quedando Nooo ¿Qué has hecho? Nooo 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 Algo no sé Nooo 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 Ayúdame a apagar esto Ayúdame a apagar esto Hasta que se acabe el fuego Ayúdame a apagarlo Nooo No me lo puedo creer 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 No, no Morir el primero no morirá Pero hacernos morir los demás Lleva toda la pinta Acaba de cargarse la máquina de crafteos Pero como eres tan mala persona Handicap Este juego es muy fácil ¿Qué dices? De Handicap Por Dios No la puedo romper Porque aquí hay bichos Escúchame Podéis quitarla No me dejas romperla ¿Y ahora cómo la quito? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer En serio os lo digo Bueno pues No pasa nada Lo único que pasa Es que no puedo quitar esto de aquí Ay por favor El agobio No me lo puedo creer Bueno no ha pasado nada Por lo menos nos ha quemado la olla Si se llega a quemar la olla Entonces me lo cargo a mi hermano ¿Por qué ahí tengo la cara? Yo no sé qué es esto Un monestone Monestone es piedra lunar Sí, sí, no Pero es como una especie de altar Lo he reparado Se os va la olla Pero tú has visto Lo que acababan de hacer Naku Mi hermano ha cogido Con una antorcha Y ha prendido La máquina de ciencia Por amor a una madre O sea What the fuck Habrá petado el espacio Con la antorcha en la mano Y ha dicho Usted que guay Coge Coge mato Dios mío A ver Haceme el favor De investigar un poco Por qué no puedo quitar Las cenizas De la máquina de ciencia ¿Cómo que? ¿Por qué no puedes quitar? No puedo quitar Las máquinas O sea Se han quedado Las cenizas De la máquina de ciencia Rota Y no las puedo quitar En plan Quiero quitarlas de ahí Yo que decía Voy a hacerme Un boomerang Y de repente Muerte y destrucción Todo quemado Al final te has hecho comida Por favor El emoji De los fails presentes Es verdad ¿Habéis puesto el fail Cuando se ha quemado La esta? Esto no ha sido fail Era premeditado No Ha sido fail No sé Madre mía Vale ¿Cómo quitamos esto de aquí? O sea Lo quería quitar con pico Y solamente habla Y pulso Pulso el espacio Y se va por la linterna No Igual si pones oro Coge oro Y le das clic derecho Igual lo repara Eh No 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 Ya te digo yo Que eso no se puede reparar O sea En la comida Cuando la barra Llega abajo del todo O sea Es pudre O se hace mala Toda la comida O solo uno Toda Toda No puedo con nada O sea He intentado darle con el hacha He intentado darle con el pico He intentado darle con Eh ¿Dónde está mi lanza? No me deja Si pulso espacio Bueno Si pulso espacio Me voy a por la calabaza Bits para el monico de magia No espero del corazón Que se recupere del todo pronto Muchas gracias cariño Muchas gracias por el apoyo Por preguntar Por preocuparte Y por los bits Un cerdo Un cerdo Madre mía Eso es que tenía complejo De fallas ¿Por qué me dice Que me vuelva a suscribir Si queda bastante todavía? Pues no tengo ni idea No lo sé La verdad Solo queda el mazo Correcto Naku Correcto Va con el mazo Seguro Y el mazo No se puede hacer Si no tienes la máquina De ciencia Creo Ah no Si que se puede Seguro que es con el mazo Ahí está No sé por qué no se me ha ocurrido El mazo lo destruye todo En realidad Pues sí Madre mía Tío Madre mía En vez del icono del pollo Con pijama Que sea ripo Idos Hasta que sepas Cómo hacer la del pollo Pues oye Es una buena idea Es una buenísima idea Vale Vamos a empezar Por el principio Vale Ya que vosotros No habéis visto Lo de la máquina De ciencia La voy a hacer yo Y la voy a colocar Donde estaba Vale Ya tenemos Ya tenemos La máquina de ciencia Y ahora vamos a hacer La de alquimia Pero como os estáis viendo Para la de alquimia Necesito Planchas de madera Y los artilugios eléctricos Los artilugios Se hacen así Así que vamos a hacer Los artilugios Vale Ya tenemos los dos artilugios Y ahora vamos a refinar La madera Y la piedra Tenemos aquí la piedra Y madera Intuyo que no tendré bastante Vamos a ver Cuántos planches de madera eran 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 cuatro Eran cuatro Así que voy a estar Un poco fail Yo tengo madera Y ramitas Vale Necesito dos de madera Toma Ven Que te doy Vale Pues dos me valen Gracias Esto lo puedo quemar Otra vez No Hermano Vete de aquí Vete de aquí Por cierto Crafteate una navaja Y afeítate Exacto Con esas pintas Por el amor de Dios Tu hermano está loco Había por aquí porquería A ver Vale Y el motor de alquimia Vale Ya lo tenemos todo Así que vamos a hacer el motor de alquimia Por favor apartad Apartad de ahí bonicos Quítame a Chester también Apártense Apártense nomás Chester ¿A quién persigue a Chester? ¿A ti? Kevin Aparta un segundito Espera que ya me hago esto Venga Ah no me deja ponerlo Me cago en la leche ¿Quién tiene la porquería? Vale pues La pongo a este lado ¿Qué porquería? ¿De qué me estás hablando? No te haces Todavía podrido las cosas Ah vale Que quieres fertilizar esto Vale vale Es que no me lo estabas explicando bien La porquería Digo No sé a qué se refiere con la porquería Te veo desde la escuela Rhea Pues igual deberías de estar estudiando Maldita sea Pasa que Kevin es ignifugó Y para mostrar su poder Lo quema todo Rhea ¿Cómo pongo los iconos? Para poner iconos Que estás suscrito O suscrita No sé Contesta preguntas Rhea lo ha dicho muchas veces Muchas gracias cariño Por estar atendiendo preguntitas Madre mía Un icono iluminati Eso me da miedo Vale vamos por partes Me estoy centrando Necesito comer Cosas que necesitamos Una nevera Vamos a ver si podemos hacer una nevera Me voy a acercar aquí a las máquinas Que es lo que desbloquean todo Vale necesitamos Un engranaje Que yo tenía dos Espero que no se los haya comido El amigo de los niños Vale tenemos aquí uno Eh loco 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 Ponte Eso sonaba a que te morías Vale Correcto Vale me estoy O sea me estoy Sofocando Este directo Se me está haciendo Muy poderoso Y está muriendo Esto que broma Soy sub y no tengo los stickers No eres sub Al menos no apareces como sub en el chat Por lo tanto Una cosa es seguir Que es dándole al corazón Y otra cosa es suscribirse Que es pagando Si has pagado Y aún así No te sabe Y los iconos Manda un correo Para ver que ha podido pasar ahí Rhea Tengo examen de psicología clínica Ayúdame con trastornos de la personalidad O sea Si te tengo que poner aquí A relatar Todos los trastornos de personalidad Que existen No acabamos ¿Tu hermano se llama Kevin? Si Ay madre mía Oye como se hacía el suelo de madera ¿El qué? ¿El suelo de madera? Eh con En estructuras creo que es Con una plancha de madera Creo Ahora mismo no me acuerdo Necesitamos el alchemy Vale a ver Tenemos Tenemos la máquina Tenemos el motor de alquimia Y el de ciencia Los tenemos los dos El alchemy ¿Qué es el alchemy? El motor de alquimia No No Si alchemy motor de alquimia Acércate 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 Al otro Vale es el de la izquierda Vale vale Si es que Como estaba el cofre ese No me dejaba ponerlo ahí O sea me ha fastidiado un poco Pues 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 De algo sensualón a los chicos ¿Qué les puede decir algo sensualón? 20 tablas Os voy a matar cuando os vea Super sensualón eh Ah por favor Tengo un poco de miedo Vale ¿Dónde se ha ido mi hermano? Que no sabe jugar a esto Y se ha ido solo Va a quemar el mundo Lo sabes Está por abajo con el cerdete Cerdete Necesitamos matojos Matojos No encuentro desde hace rato Arriba estaban tío Que arriba Mira una llego lander A ver Que estoy buscando yo Que he dicho yo Que quería hacer Una nevera Una nevera Quería hacer una nevera Vale me faltan dos de oro Sabes que puedes plantar los árboles ¿No? Bueno replantarlos Dos de oro Vale vamos a hacer la nevera Esto es primordial Para que no se haga malo todo Y me falta ahora la piedra Vale Y ahora si Vamos a ver Madre mía Si que le cuesta Estoy al lado Y no me deja ¿Sabes? ¿O qué? Vale Lo hacemos La voy a poner aquí ¿Vale? ¿Por qué la voy a poner aquí? Porque si estamos cerca Vale Podemos Tener abierto El refrigerador Y la olla Al mismo tiempo ¿Vale? Y luego para cocinar Es mucho más cómodo Entonces Esto no sé lo que es ¿Puedo meterlo aquí? No No sé Es que no sé realmente lo que es Vale Vamos a poner aquí Esto también se puede cocinar Vale Y yo creo que con eso es suficiente Vale ¿Por qué me habéis acercado esto tanto a la base? Porque a mí me da la sensación De que va a llegar Mi hermano lo va a quemar todo Y estamos fuera Saca reto ¿Tú es un cementerio? Usas una máquina de nieve ¿Una máquina de nieve? ¡Ya vine! Fui al supermercado Espero que hayas comprado buenas provisiones Madre mía La que quiera bolitas de nieve Sí, sí Pero las de bolitas de nieve No las voy a hacer hasta que no llegue el verano Vale Si es tu hermano La necesitas ya Ya Eso me parece que sí Vale Me voy a hacer un hacha Porque la necesito para Pues porque no me la puedo hacer Vaya Básicamente Si no es Aquí No La que no te puedes hacer es la pala Eso He dicho hacha, ¿verdad? He dicho hacha Y me estaba crafteando una pala Queredme ¿Vale? Igual Vale Cosas que vamos a necesitar Vamos a necesitar Telas de araña Esto no sé lo que es Ni para qué lo quiero Vale ¿Qué más cosas vamos a necesitar? Vale ¿Queréis que os haga cascos? Y Y Lanzas Para que vayáis un poco más protegidos Venidse Combate Vale Toma ¿Dónde está la lanza? Lanza ¿Dónde está la lanza? Aquí o aquí Te acabo de dar Y le vamos a hacer Estos dos crafteos Lo de la lanza Y el casco Son exclusivos de la vikinga Quédate quieto Quédate quieto Vale, vale, vale Ahí lo tienes Vale Son exclusivos de la vikinga Porque es la vikinga Poderosa De la vernos satánico Bueno Bueno De hecho Voy a hacer otros dos Y los voy a dejar aquí Para cuando venga mi hermano ¿Qué es eso? Vale, a ver Lanzas Vale ¿Dónde está mi lanza? Vale, aquí Me he cogido Esto aquí Vale Me tengo que ir a investigar cosas Ya veremos si somos capaces De investigar cosas ¿A investigar qué? Necesitamos cosas Necesitamos recoger cosas Sobre todo de cara al invierno ¿Sabes? Necesitamos algo alefante Necesitamos recoger Un mogollón de carne Necesitamos Aprovisionarnos de comida Tenemos que hacer Los estados de comida Para secar La carne Y que nos dure más tiempo Tenemos que intentar Conseguir todas las vallas Y acercarlas De hecho estaría bien Que pudiéramos Es que claro Si llega el invierno Lo del tema de las vallas Necesitamos pajas ¿Pajas? ¿Lo has dicho? Sí Hierba Necesitamos hierba Necesitamos mucha hierba Que luego en invierno No crece Necesitamos aprovisionarnos De comida Eso es fundamental Yo voy a hacer El almacén Para que El almacén Vale ¿Y ese viejo con patas Que está protegiendo un huevo? El pájaro alto No te acerques a él ¿Qué no? No, no No te acerques a él Uno pa' uno sin camisa No ¿Cómo que uno pa' uno sin camisa, loco? Me lo hago Me lo hago Me caso Ahora verás Ahora verás como va a aparecer Un mensaje de que se ha muerto Adonai Mira tu vida y tu sanity Como se escriba En sanity no hay ningún problema Lo que es la vida Sí, pero no la puedo recuperar Tan fácil Y mi hambre Es el verdadero problema Porque no tenemos carne Y yo necesito carne Para sobrevivir Abajo hay cerditos Oye A esto se le puede matar A la mesa esta De las narices Vale, a ver ¿Dónde hay cerditos? Lo que veo que hay es mapaches Oye ¿No queríais vallas? Aquí hay una de vallas Loco Si lo quieres acercar Aquí abajo Hay varias de vallas ¡Un topo! ¡Me vales! Maravilloso Arriba tenemos Creo que es lo de los conejitos ¿Esto es un topo? ¡Me vales también! No, no Esto no era un topo Esto era un mapache No se lo he reventado ¡Muérate! Necesito la carne O sea ¡Vale, vale, vale! Una cosa que yo quería hacer Desde hace mil años Y todavía no me he hecho Porque mi hermano Me ha sorprendido Con su poder de muerte Es Que quiero hacerme El Otra vez no me sale el nombre Pero es que os retrasaba Haciéndoos aquí El aspaviento con la mano El boomerang Quiero hacerme el boomerang Porque me he puesto un mod Para recogerlo De forma automática Con el boomerang Voy a matar a todos los pájaros De la zona El problema de los pájaros ¿El qué? Carne Los pájaros Sí, sí, no El problema de los pájaros Es que tienen dropeos Y te puede soltar Por ejemplo Una pluma Y dices ¿Para qué quiere una pluma? Pues te puede soltar una pluma Así que vamos a ver El tema del Aquí está Vale Dime que tenemos Una tela araña Que yo antes Sí Tenemos una tela araña Yo voy a full de todo Este es la primera vez Que juega Y va a full de todo Aquí Kevin Tienes el casco Y el arma Bueno pues yo Voy a hacerme Aquí toda la comida Con todas las cosas Que he conseguido yo Y ellos pues que se busque la vida Que parece que les va bien Yo voy a mitad Yo voy a mitad de la comida Pero bueno Ahora abajo Cojo calaboides Ah bueno Las yacolantes De estas ¿Pero esto qué es? Esto es nuevo De que es Halloween De que es Toma comida Yo no puedo comerme eso Meterlo en la nevera Toda la comida Que tenéis en la nevera Pero yo quiero cocinarlo Cocina Cocina Vale Voy a dejar aquí Esto ¿Qué quería hacer yo? Un día lo haré Un día lo haré Madre mía Ahora que tengo Lanzo y casco A pegarse Vamos Vale Este se va Ya está loco Vale Mata peña Me va bien Trae la comida Y trae lo todo Una pala Te has hecho una pala No me he hecho nada Pues hazte una pala Porque la tienes que hacer En la máquina Hazte una pala Y vas a coger matojos Que no les hacen falta Matojos como este Si le das a la pala Lo sacas de raíz Y te lo puedes traer Vale Ah Quiero matojos de estos Si Con la pala Los arrancas Vale A ver si soy capaz De hacer lo que quiero Hoy Vale Y una plancha de madera Que no tengo Ay He cogido matojos de esta Porquería Pues ala Súbelo Vamos a coger más Que cerdis No sé por qué dice que cerdis Que ha pasado Para combustible Los matojos arrancados Son buenos La verdad es que Para combustible Lo que más me gusta Es el carbón Lo que pasa es que Claro El carbón Es Se necesita para muchos Crafteos Y encima Pues es complicado No es tan fácil De conseguir Vaya Tienes que empezar A quemar ahí Fuertemente Y es como que Un poco reguleras Pero bueno Vale Yo de momento Me voy a ir llevando Un poquito De madera Creo que ahora Me puedo hacer Si Si me centro Un pelín Solo un poquito Vale El buen boomerang Vale vais a ver Esto va a ser Va a ser el gozo Lo que pasa es que Tiene poca durabilidad También os lo digo Antes había 1500 millones De pájaros En esta zona Y ahora no hay ninguno Mira Mira Pero por qué No andes hacia él Atácale Toma Ostras Pues no No me he puesto El mod De recuperarlo Porque me ha dado En toda la cara Me ha recuperado Me lo he recuperado Me está pegando Pero vamos Me está dando amor Verdadero Chica Cada vez que quiero Conseguir uno de carne Me quita vida Pues vamos apañados Mira aquí Se han montado Hola amigo Ven aquí Pero por qué Se van ahora Todos los pájaros Necesito la carne No es la mejor forma Pero bueno Mira veis Este por ejemplo Me ha soltado una pluma La quiero Pues no Pero bueno A ver Cuanto me quita de vida Me quita Tres de vida Cada vez Muere No Este también me da una pluma Pero que he cogido Ah he cogido La semilla Como se supone Que matas a los cerdos Sin que te Ven Porque en cuanto Te atacan y fallan Salen corriendo Quiteando No puedo No puedo evitar Que me peguen Es imposible Y vea que lo he intentado Lo he intentado Y apartándome fuerte Pero no No ha sido posible Vale vamos a comer Hemos conseguido Un poquito de carne Pero no Yo creo que no ha valido Mucho la pena Hacerlo así No ha valido la pena Vale Los mapatos Me los cargo Si quieres Si quieres Cárgatelos Si Vale Si podéis Y estáis alejados Y encontráis unos cuantos Arbolitos sueltos Que no vais a quemar Un bosque entero Sino que hay unos cuantos Arbolitos Pues coger Y quemarlos Para atraer el carbón Porfa Que tenemos que hacer Estanterías de secado De carne Que eso es lo que nos va a dar El sobrevivir al invierno Pero Primero necesitamos carne A ver Que tenemos por aquí Vale Yo me voy a meter Por aquí arriba Por esta zona de aquí Vale Que hay así como Pasto A ver si encontramos Algo interesante por ahí Real Black Kevin Me voy a estudiar Para inglés Hoy tengo examen De Passive Paul Mi novio y mi hermana Me ayudaron con el estudio Me alegro muchísimo Que te hayan ayudado Y espero que te haga Fenomenal el examen Vale Aquí tenemos Los buenos conejos Que lo que voy a hacer Son trampas Yo creo Si pero para mañana Porque ya Se ha hecho de tarde Y se han metido En las madrigueras O sea que regular Los cerdos no se pueden matar Sin que te peguen Ven aquí que la lío Parda Vale Aquí tenemos una araña De tier 2 Hay que habrá que vigilarla ¿Qué haces? Ven aquí Que una niñita reviento Vale Si Se huye Luego vuelve Vuelve a por más Me dio Me dio Me dio Vale Vale Esto me lo voy a llevar Porque esto además Podemos hacer unas pociones curativas Eh tío No me había dado cuenta Que estabas ahí Relájate un poco Con esto decía Que podemos hacer unas pociones Curativas Porque a mi por ejemplo Me hacen falta Aunque yo recupero vida Por pegar peña Porque como soy así Ojo Este es de tier 2 Como veis Tiene aquí Otra más ¿Qué significa? Que salen arañas Más difíciles de matar La vais a ver Coge la carne Coge la carne Coge la carne No La ha quitado ¿Es más difícil de matar o no? Pues sí Por Cristo ¿Pero qué estáis haciendo? No os matéis Pues un gato se ha cargado a un pájaro ¿Un gato? ¿Un mapache? ¿O un qué? Gatos del bosque Gatos del bosque Vale Esta zona es diminuta Pensaba yo encontrar algo Pero aquí interesante Pero no Me han engañado Oh Un engranaje Un engranaje Pues se han encontrado algo interesante Luego no he desbloqueado Nadie ha muerto Yo sigo amando Nos sigue amando Porque no hemos muerto Si no No nos amaría Es toda sanity Si lo cocinas El búfalo Eso es lo que estoy buscando Estoy buscando los bífalos Que se llaman aquí ¿Esto se tala? Sí Eso es el carbón Ah Ojo Voy a seguir al colefante Voy a seguir la pista Al colefante Lo que pasa es que se hace de noche Y eso me va a matar No matar en el sentido literal Sino que no me va a dejar Seguir encontrando al colefante ¿Veis que hay una huella? Tenemos que seguir en la dirección En la que apuntan los tres deditos ¿Cuánto durará el directo? Lo que todos Dos horitas Vale Vamos a ver Aquí está otra Corre A ver si lo encontramos Antes de que se haga de noche Ni de coña Ya os digo yo que ni de coña Y si se hace de noche Con la antorcha Vamos a ver un radio así Así que no lo vamos a encontrar Pero bueno Yo me esfuerzo A ver si tenemos suerte ¿Qué haces con la mierda puesta Esa es la cabeza tío Con la caca Amigo de los niños A ver Por fa please Que se me hace de noche ya Por fa please Venga Aparece Vale estoy siguiendo un bicho Que se llama coalefante Buena tío Se me hizo de noche ¿Es luna llena? No La criatura está cerca Debería estar ya aquí Escúchame Lo tengo delante Lo he visto en el minimapa O sea Lo he visto ahí No lo he visto físicamente Porque no se le ve Pero está ahí Estará durmiendo Sería un momento tan bruto Para matarlo Calla 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 Me vengo arriba Me vengo arriba ¿Dónde está? Está ahí Me vengo arriba gente Pega fuerte eh Pero me vengo arriba Hay algo que te cura Bastante la vida Vale vamos a darle Y vamos a intentar quitearlo Vale ahí Vale seis golpes Y me tiro para atrás Bueno ahí le he dado cinco Porque me ha podido el ansia ¿Quién es el ama? ¿Quién? ¿Quién es el ama? Me lo tenéis que decir En los comentarios Ahora me dicen Tu hermano Tu hermano Ya verás Ten cuidado Por aquí Que te salen los cerdos Como la he liado Que bonitas que sois Que bonitas que sois Si es que me seguís al juego En todo Me seguís al juego En todo Como para no quereos Es que no es imposible Si os tiene que querer ¿Tu hermano? Me preguntan Vaya tela Es la última hora de clase Y no estamos haciendo nada Bueno No sé si es bueno o malo Las clases deberían de aprovecharse Coge las setas para cocinar con la pala Pues sí que es verdad No sé por qué ha pasado Claro Llevo con el chip De que no necesito O sea Que no puedo utilizarlo Que no sea carne Y mal Mal porque ahora lo necesito Para combinarlo con todo Vale Nos vamos a llevar Las Vallas estas Para tener también Un poquito de combinación Y bueno No os lo he contado ¿No? Pero el coalefante El ser este ricolino Nos ha dado esto Que es una trompa de coalefante Esto lo vamos a necesitar Luego para craftear un Abrigo Y los abrigos Los vamos a necesitar Para el invierno Nos quedan 10 días de invierno Por lo tanto Vamos a necesitar 3 coalefantes Y no depende de nosotros Como tal De forma activa Ya habéis visto Que las huellas aparecen De forma aleatoria Vale Entonces Lo que me estoy dando cuenta Es que de momento No hemos encontrado Los bífalos Y necesitamos las cacas Así que creo que voy a tener Que hacer una excursión Hacia allá Bastante importante Y me da un poco de pereza Tu hermano es el boss Ah no Ah no Tu pues Tu hermano es el boss Como que Como que mi hermano es el boss Como que mi hermano es el boss Mi hermano lo ha quemado todo La lioparda Donde has matado el coalefante A otra caca Había otra caca O sea había otra Donde he matado el coalefante Había otra huella Pues entonces ya no me da tiempo A llegar Porque desaparecen y tal Y entre que voy y toda la pesca Yo creo que ya No me da tiempo Te tengo que poner aquí Para cocinar Tienes que poner 4 cosas Dale a predict Antes Para ver lo que te va a salir Porque si te sale Por ejemplo Lasaña de monstruo No te sirve para nada No no Al revés A él si no No a él tampoco O sea La lasaña de monstruo No da stats Te los quita O sea No es que comas comida podrida Sino que no te da stats La lasaña de monstruo Bueno Aunque no se También te digo una cosa Ha cambiado bastante el juego O sea que No estoy del todo segura Escuchame Black Cómete esto Te puedes comer ¿No? ¿Seguro? Que sí Que sí Cómetelo Tome cheta Que flipas Pues por eso te lo doy Tenemos ya hecha la nevera Cómetelo Con uno me sube ya del todo A ver pues Tenemos más 75 de hambre 60 de vida Y 50 de sanity Venga Cómete otro Si tenemos Ah te los has comido los dos No no Me he comido uno Había No pero te sube los stats máximos Te los sube Ah sí Bueno pero cuando me Me baje Me lo como Y lo uso eso de comida Ya está Diles lo del bicho árbol Una cosa importante chicos Si empezáis a talar Mogollón de árboles Pero luego no replantáis Aparecerá el espíritu del bosque Y os pegará Que flipas No 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 Yo estoy plantando Que ese ya me lo conozco yo Vale vamos a ver Cositas No en la olla A ver Vale de momento De momento las flores Me las voy a dejar fuera Porque me interesa Que se pudran Por si luego Vamos a ir poniendo Más cositas de estas Vale Yo estoy de momento Por aquí Tengo 35 flores Ahí a punto de podrirse Lo que estoy viendo Es que no tenemos Muchas cosas Para combinar Y me sabe mal Gastar las setas Lo que habría que es Que todas las plantas Que hemos visto antes Habría que cogerlas Vale una cosa Que vamos a necesitar Son mogollón También de telas De araña Para poder hacer Los abrigos Y hacerme el favor De no comeros La trompa Del coalefante Porque se puede comer Setas es fácil De encontrar El problema Es que si me las llevo Con la pala Ya no crecen Eh es luna llena Esta noche Es luna llena O sea que Podemos ir a por el Bloomer Gloomer O como se llame Además lo tenemos abajo No No teníamos Mira esto Está lleno de setas Está lleno de setas O sea Porque me preocupo Me las voy a llevar Todas Mira Me las voy a llevar Todas Es que si me las llevo Así Ya no salen A ver igual Igual no voy a pecar De Bueno no os lo he dicho Pero se puede cambiar El ángulo de visión Yo lo que pasa es que No lo quiero mover Para que Si nos tenemos que Comunicar entre nosotros ¿Dónde estás? Estoy abajo Pues que abajo Signifique lo mismo Para los tres Bueno Tienes el minimapa Ya bueno Pero es que El minimapa Cambia también De orientación Ah si Cierto es Por eso Mejor No cambiar La orientación Para que Para todo Signifique lo mismo En las mismas direcciones Reabra una segunda parte Si os gusta Si por supuesto Podemos continuarlo Y Yo soy la ama Adoradme Y os dejaré mantener el sanity Toma Vale La verdad es que Si que esto está bastante Llenito de De setas Pero tampoco Es eso Tampoco quiero Sacarlas con la pala Así me aseguro Que crezcan Y vuelvan a crecer Y vuelvan a crecer Todo el rato Vale Esta noche ¿Qué pasa? O sea ¿Cómo sale el dibujito? Es que desaparece Sabes Ahora mismo Examinar hongo rojo Es que realmente Ahora mismo sale La cabecita de la seta Si es que la llegas A ver Si la quitas del todo Creo que ya no vuelve a crecer Nunca más Entonces No estoy del todo segura Creo que sí Pero O sea Creo que sí Que no vuelve a crecer Entonces me da miedo En caso de extrema necesidad Cojo la pala Y arranco con todas Pero Si puedo evitarlo Nah Ahora es algo Si quieres Yo a por Bueno pues mira Llega la noche Y no va a hacer falta Ah Una cosa que podríamos haber cogido Es Cazamariposas De este tío Para coger Esta noche no hace falta Que ponga la antorcha No Esta noche Esta noche no hace falta Porque es luna llena Vale Vamos a poner el bloomer este Si porfi Segunda parte Me apoyo Claro que sí Si vosotros queréis Y os gusta Yo os traigo Todo lo que me pidáis Vale Y están saliendo Las setas estas Que salen también Por la noche Así que vamos a cogerlas También Vamos a ponerlas Aquí Vale ¿Dónde está la estatua De gloomer? O bloomer O como se llame El amigo de los niños ¿Dónde está? Antes lo que te han dado Era una cosa que se llama Lugar war chest ¿Puede ser? Sí Algo así Creo que se llamaba Creo que eso es un cofre Que lo abres Y te dan cosas Vamos a ver Vale Aquí está ¿Qué había que hacer? Había que romper la estatua ¿No era? No, no Simplemente está ahí La flor Vale ¿Pero dónde está la flor? Tiene que estar cerca De la estatua En el suelo Vale No Era interactuar Con la estatua Y ya está Se me ha roto la pala Pues ya tenemos aquí Al señor ¿Cómo te llamas? Gloomer 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 O sea No sé por qué Todo el rato Lo digo bien Pero luego Pienso que no Vale Vamos a dejar Este señor Por aquí arriba ¿Vale? Va a empezar a hacer Ruiditos raros Y hace cacas Las cacas Son así como Unas movidas Pegajosas rosas Tu hermano El pirómano Va a quemar el bosque Pues sí Qué malo Qué malo Hermano Vale Alguien aquí Ya ha dejado Carbón allí Que ha quemado Ale Alguien aquí Me parece Que tiene No Alguien aquí Era yo Yo tenía El esto cambiado Vale Vamos a colocar Estas dos Que me podía haber Puesto el mod De De La cuadricula Para Ordenar un poco Pero ya estáis viendo Que lo estoy poniendo Como Como tal Como viene Vale Vamos a ver En supervivencia Está lo que os decía De las potis ¿Vale? Que son estas cosas Es un guento curativo Que creo que te cura 40 de vida Y necesitamos Ceniza Roca Y Las movidas estas Que son las glándulas De araña La ceniza se obtiene Quemando Cositas pequeñas Como por ejemplo Esta que está aislada ¿Vale? La vamos a quemar ¿Vale? Esta cosita Nos da la ceniza Aquí tenemos ¿Te deja la mochila Por aquí Kevin? Es posible Vale Vamos a romper este Que nos da huesos Y nos servirá Para algún crafteo Ahora no recuerdo cuál Pero bueno Lo que pasa es que Estoy un poco Petada Por no decir Un bastante Esta mañana Sube el final de temporada ¿El de qué? No sé ¿De qué? Me voy a estudiarlo ¿Ve? En YouTube Ok No te canses Vale Uff Aquí hay mucho árbol Y no quiero quemarlo todo Aunque necesitamos El Vale Voy a quemar esto De aquí Yo estoy cogiendo Gras ¿No lo necesitabais? Sí Pero también necesito Carbón Voy a quemar todo esto Son arbolitos así sueltos Así que me los voy a quemar todos En el cofre había 20 o así De carbón ¿De carbón? ¿Había 20? Sí ¿En serio? Antes hemos quemado un bosque Y él le estaba cogiendo el carbón Pues Anda que sí Lo llego a saber Anda que sí lo llego a saber Me pongo a quemar ahora el bosque Pero bueno También si veis cositas pequeñas En plan Ramitas O algo de eso Quemarlo también Para coger ceniza La bolsa esa no te ocupa espacio ¿Te acuerdas de los perros? De hecho es cierto Los perros tenían que haber venido ya Estamos en el día 10 12 12 ¿Estamos en el día 12? Ah no Que quedan 10 días Para No A ver Sobrevividos 10 días El mundo pone Que llevamos 12 No sé realmente Por qué sale esto Cuando me pongo el puntero encima Porque estábamos en el Modo de elegir personaje Pero no está a morder Y han pasado 2 días Ah Que han pasado 2 días Mientras estábamos esperando Para iniciar Vale 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 Pues eso En el día Del día 7 Desde el día 7 Hasta el día 13 En teoría Tienen que venir los perros Pero bueno Los perros No deberían de ser un problema Lo que sí que podríamos hacer Es hacernos armadura ¿Vosotros os habéis hecho armadura? No ¿Sabía yo? Pues molaría hacerse armadura Coger Se hace con troncos Así a las bravas ¿Qué hace el bloomer? El bloomer este O gloomer Lo acabo de ver Como se llama Y ya no me acuerdo O sea Me pasa algo Me pasa algo Con el nombre de esa cosa Hace caca Y cacas Así Super chulas De color rosa Y se usan Para un crafteo Que ahora mismo No recuerdo Pero Se usan Oh Aquí hay un colefante ¿Qué pasó con Lía? ¿Qué pasó? No pasó nada ¿Qué pasó con Lía? A veces me hacéis unas preguntas ¿Qué pasó con Lía? No ha pasado nada He encontrado una huella De colefante Pues síguela Síguela Y mátalo De hecho Como estamos por la tarde Casi te diría Que si lo encuentras Te esperases a que esté dormido Porque si está despierto Empieza a correr Y no lo pillas tú solo Nunca Así que por lo menos Si está dormido Pues lo alcanzas Rey Apareces tu hermano Inferciando el bosque No quiero decir nada Pero es posible Que haya encontrado bífalos Pues sí Pues si los has encontrado Dilo Los necesitamos He encontrado Cagarrufo por ahí Tirado Si has encontrado cacas Es que están por ahí Los bífalos Vale Me acabo de dar cuenta Que me estoy muriendo de hambre Y no llevo carne encima Si es que vivo al límite Sí Aquí están los bífalos Hay que hacerse la navajera Uy una mierda Una caga de estas Para resucitar Bueno la intención Es lo que cuenta Tu hermano Tiene redes sociales Alguna tiene Pero no la se utiliza nunca Así que Un secador ¿Tienen alguna anécdota De algún juego? Seguramente ¿Tú recuerdas alguna? Mira como salta el glumercillo ¿Tú te acuerdas Alguna anécdota Kevin De algún juego? Algo así que contar Interesante No Realmente Yo tampoco No me acuerdo No sé Algo así Interesante La verdad es que Mis hermanos y yo Hemos jugado Muchísimos juegos Desde que éramos Bien pequeños Entonces ¿Qué hago? ¿Lo mato de noche? Black y yo Hemos ganado Un torneo de LOL Presencial Black y mi hermano Han ganado un torneo De LOL Me estoy muriendo De hambre Los dos la verdad Es que son muy buenos Jugadores de LOL Madre mía Si es que la vida Que gano Porque la recupero Haciendo piruleos Luego la pierdo Por el hambre No corras Corras Maldito Hago este juego Podría jugarlo Con Lili También Muchas veces Me estáis pidiendo Que juegue con Lili Los directos Pero tenéis que Tener en cuenta Que muchas veces Cuando yo estoy en directo Ella a lo mejor También lo está O a lo mejor Ella está grabando O está trabajando En otra cosa Entonces Hacer un directo Aunque parezca Algo tan sencillo Como Me siento a jugar a algo Al final estoy invirtiendo Un tiempo Que a lo mejor Por el tema horarios Otras personas No lo tienen Entonces no es tan sencillo Como Lili, ven y juega Si pudiera Creedme que estaría Lo que pasa es que No tenemos tiempo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué has hecho? O sea Me estabas trolleando Me has asustado ¿Por qué has hecho eso? Te has llevado la cara Me cago Se parte el culo Y no dice nada ¿Qué tío? Vale Vamos a hacer El ungüento ¿Cómo vas de vida? ¿Qué me das? ¿Qué me has dado? ¿Cómo mato al colefante? A base de Padazos Pero tiene mucha vida Dale seis golpes Y quítalo Seis golpes Y lo quítalo Pero si Corre como un demonio A ver El caso era que Mientras estaba durmiendo Le dieras el primer golpe ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho? No, digo a Black No, yo tampoco ¿Cómo le doy mientras? Ah, bueno Que le doy con la ancho A ver Cuando está durmiendo A ver Yo lo que he hecho Ha sido ponerme un Eh, una onerita Para poder ver Mientras ¿Quién es de Cataluña? Pues aquí De aquí somos valencianos Todos ¿Reast on fire? Más o menos Oh, le he prendido fuego Le he prendido fuego Al coalefante A ver Si se van a quemar Las cosas Que suelta Vale, veinte de vida Cura veinte de vida No cuarenta Vaya fail Bueno, da igual Más lo como Vale, a ver ¿Qué había aquí? Vale, sí que es verdad Que había un montón de carbón Vamos a intentar Hacerlo de las estanterías De secado Y así podemos A secar cositas Hermano Consígueme carne Como si te hubieras vuelto loco Uy Uy, que se me cago Vale, a ver Las estanterías ¿Tú querías ¿Qué eras o no? Eh, sí Oh, qué bueno soy ¿Cuánto? Pero A ver ¿Tenemos aquí en el cofre? No, no tenemos nada A ver ¿Cuánto quieres? Como mínimo Tendríamos que tener Para pasar bien El invierno Está aquí medio Cada uno Yo tengo 52 Encima Vale, pues Aún te haría falta Un poquito más Para pasar con soltura El invierno A ver Tienes plantas Todo esto Así Sí, lo has plantado Y yo lo he fertilizado Porque estaba pocho Entonces Crecerá Y tal Lo que Ahora necesitamos Es que necesitamos Comida para pasar El invierno Y no tenemos Yo tengo Ocho Comidas Buenas Y con Yo con Con un engranaje Y tal Tiro que flipas Vale, yo ahora Lo que pasa es que Voy a gastar bastante hierba Porque tengo que hacer cuerda Ya los cerdos No se matan Sin que me peguen No, es que los cerdos Son Son poderosos Vale, a ver Pero es que En cuanto les esquiva Se va corriendo Ya Hombre, si encontramos Una Si encuentras una charca Hombre, las charcas De ranas son Las charcas De ranas Las ranas he visto antes Son tremendas Las ranas Te curan un montón Como 60 de vidas Haces un filetillo Un bocadillo Lo que pasa es que Hacen falta vegetales Para hacer los bocadillos Lo que podríamos hacer Es también lo de Lo de los cultivos A ver si nos sale La semilla dragón La semilla dragón Esa suerte que tenéis vosotros Porque yo no me la puedo comer La El pastel ese es todo De verduras y frutas Y yo no me lo puedo comer O sea que estoy En la shit Mira yo me acabo de gastar Casi toda la La hierba cortada Que tenía Estoy fuera Hay que matar búfalos ¿No? Si Pues aquí hay un montón A ver matarlos Hay que pelarlos Por la noche Con la navaja Pelarlos Tomo A ver si Pero yo que sé Vale Pues lo que voy a hacer Es colgarla De hecho a lo mejor Podría haber colgado La grande ¿Dónde está la carne? Ah Ostras Que ciega estoy La virgen maría Y el espíritu santo Madre mía del señor Vale Lo que pasa es que No tenemos con qué mezclar Y las setas estas Se acaban Vamos a ver Si puedo poner dos Hay matos Por de esos que dan Tres de comida ¿No? Si Las bestias Las bestias Estaban presionando ¿Dónde estáis? Venir 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Vienen los lobos esos Los perros Ah no Te vienen a por ti A por mí Que no Que vienen a por todos Loco Loco Corre Corre mi armadura ¿Dónde está? ¿Aquí? Ahí está Uy Que yo me lo llevo A los búfalos No tío Que van a hacer ahí El desastre Vale Estoy lista Estoy lista Yo no tengo armadura ¿Para qué sirve Es lo que haces? Lo que estoy haciendo Son estanterías De secado Básicamente Lo que hacemos Lo pone ahí Lo que hacemos Es poner la carne La carne tiene una durabilidad Hasta que se pone en pocha ¿Vale? Ahí vemos que Pone que se va a hacer mal En nueve días Si estuviera fuera de la nevera Aún se haría mala antes Pero ¿Qué pasa? El invierno llega en ocho días O sea que cuando llegue el invierno A esta carne le queda un día Para pudrirse del todo Y lo que necesitamos es Acumular carne Porque en el invierno Nos va a costar muchísimo Encontrar formas de alimentarnos Así que hacemos estanterías De secado Para secar la carne Que se convierta en cecina La cecina dura muchísimo más De una durabilidad Muy bestia Así que la necesitamos Como fuente de alimento Para guardar durante el invierno Ria ¿Conoces a Cronozomber? No lo había oído en mi vida ¿Oís a los perros? Sí Y demasiado Hombre claro ¿Sabes cuál va a ser el problema? Que te van a pillar de noche Fuera de casa Lucas Estoy al lado Mira el mapa Hombre Estoy al lado Dice Te va a pillar de guarda Creo que no Ay ya llegué a haber uno Mira 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 Kevin Kevin No peleéis Que esto se me había quedado todo pillado Se me había quedado todo pillado Me pegó Dale Vale Easy peasy Viene otro Viene otro Escribe Escribe Es que Las lanzas estas que te doy Que os he dado Están muy chetas Esto con palos normales Estarías llorando todavía Creo que Creo que vienen Cuatro lobos De estos He cogido la calvacia sin querer Cuatro por Os traigo comida Deberían de venir cuatro por jugador Pero aquí solo han venido seis Te persigan a ti Black Si Os traigo comida Pues se dan tres por jugador a lo mejor Si Pero no me bloquees Es que Vale maravilloso Mira solta un colmillo Vale por lo menos El hecho de que vengan los perros Hace que tengamos comida Aunque sea de monstruo Vale Comerla así Ella sola Es una faena Porque te baja el sanity Y te baja todo Pero la podemos utilizar Para mezclarla con otras cosas Ahora mismo lo que me preocupa Es que no tenemos nada Con lo que mezclar Esas vallas Que se me han hecho malas Rea no chilles por favor Que tendremos que ir al hospital Yo te quiero Pero ja 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 Es broma Rea que es el LOL El LOL es el League of Legends Y es un juego estilo MOBA O Massive Online O Massive Online Battle Arena Esas son las siglas de MOBA Y bueno pues A veces es más sencillo Que pongáis en Youtube LOL O en Google LOL Aparte de lo que significa LOL También te saldrá League of Legends seguro Y así lo veis O sea Es que lo vais a ver Más que yo os diga El LOL es un MOBA Os vais a enterar más Si ponéis un gameplay en Youtube Patri ¿Tienes cuatro flores? O cuatro pétalos Para hacerme el casco este Creo que tengo tres Y no es por troleo Mira ¿Me han vuelto a dar exactamente lo mismo? Pues no sé Luego veremos que es eso Mira no Tengo cuatro No te lo crees ni tú Tengo justo cuatro Estoy a 38 de Sanity ¿A 38? Pues hazte Hazte la guirnalda de flores Pues es por eso que eres ¡Eh! 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 ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano! ¿La ves? ¿Logo? ¿Y eso? Pisa la pisa la otra Uy se ha ido Algo de aquí Hombre ¿Me la has matado? En mi casa no La mano esa llega a la luz La apaga La mano en realidad es de un personaje malo Del juego que se llama Charlie El personaje O sea el juego como tal Tiene dos personajes malos Mira la nevera A ver la nevera Si la tienes tú abierta No puedo ver yo Creo Oye no está mal Tres vallas No está mal del todo A ver voy a hacer Unas albondillillas Tienes ahí la trompa Ah las dos trompas Vale nos hace falta la tercera El problema A ver estará aquí Vale 8 Nos hace falta En tu inventario Eh si Toma Ostras Piedra refinada Eso está muy bien Eso está fenomenal Pero que me estás dando Ah para hacer el storm cellar Si te falta la Que me falta La pala de oro Ah vale Vale pues vamos a hacer un crafteo Bastante interesante ahora Pero este crafteo es de mod Vale así que vamos a ver Vamos a coger Es lo que traigo por ahí La única que nos queda Para hacer una pala Ah pues no Hacen falta dos Pensaba que hacía falta una Jolín que cara Que cara Vamos a ver Vale nos hacemos La pala Jolín dos de oro Me he quedado de leche Tú sabes la cantidad de oro que tenemos La comida de monstruo es buena La comida de monstruo a mirar Ahí pone que te da 18,8 de hambre O sea que recuperas 18,8 de hambre Pero pierdes 20 de vida Y pierdes 15 de sanity O sea que tomársela así En crudo y porque sí Es O sea Es porque estás Que te mueres de hambre Pero es O sea es mala Lo que se tiene que hacer Es mezclarla con otras cosas Si yo pongo una Una carne de monstruo aquí Y le meto Tres setillas por ejemplo Me va a dar albóndigas Y las albóndigas Las albóndigas te dan Menos 15 de sanity Eso es bug Vamos a cocinarlo Para que lo veáis Pero eso es bug No te da menos 15 de sanity Es mentira Mira tú has visto La cantidad de oro que tenemos Que tengo otro juguete por ahí Otro juguete Lo que Vale Lo que estaba yo buscando A ver vamos a ver ¿Cómo vais de hambre A todo esto? Yo voy a 90,85 de sanity Pero me como un Un engranaje de esos Y bueno Vuelvo a Dios Además te sube El máximo a ti Bueno pues como estáis viendo Ahí en la esquina ¿Vale? Las albóndigas te dan 62,5 de hambre Que es muchísimo Te curan 3 de vida Y te curan 5 de sanity O sea que habiendo hecho Toda la combinación ¿Vale? Lo que vamos a hacer Es dejarlo aquí Por si ellos luego tienen hambre ¿Vale? Pues que tengan ya comida cocinada O sea haciendo toda la combinación Porque por ejemplo Estos Estos hongos Te dan 12,5 de vida Pero te quitan 50 de sanity O sea Realmente la mayor parte De los alimentos Están pensados Para que los combines Con la olla El problema de la olla Es que hay que craftearla Y no es sencillo Llegar a craftearla Entonces Mira ranas Aquí hay como un charquito Si vos sos mamá pollo Tu hermano Hay que ya decirle Tío pollo O tito pollo Real ¿Te conoces el ral O Santomera de Murcia? Santomera es el sitio Donde estaba trabajando Mi novio Y ahora lo han trasladado A otro sitio Pero estaba trabajando En Santomera Debería de cagar Caquita Rosas No sé por qué no caga ¿Lo habrán cambiado? Habrá que darle algo Mirad Esta ya se ha convertido En cecina Vamos a recogerla Cecina Dura 20 días Si la conservo En el inventario Y si la pongo aquí Uy que bien Uy que bien Uy que bien Las ancas de rana ¿Para qué servían? Para hacer bocadillos De ancas de rana Que eso te da Mucha vida Te da vida Te recupera bastante vida Vale La cecina Aquí dentro Dura 39,9 días O sea Esta es la De la cecina Se tilda mucho Si se tilda Es por tu conexión De internet Porque Mi conexión De internet De 300 Mega simétricos Si se tilda Con eso Tengo que llevar A la compañía Y matar a alguien Es normal Es normal que sus Es normal que sus voces Sean tan sexys Solo tengo Tres ancas de rana Bueno Con tres ancas de rana Podemos hacer Tres bocadillos Lo que nos va a faltar Son zanahorias Y todo eso Lo que no tenemos Vale Vamos por partes Vamos a hacer El supercrafteo De la supercosa Vale Vamos a quitar Esto de aquí Y lo vamos a poner Por aquí delante Vale Tenemos en estructuras Creo que es Abajo del todo Porque es de mod Vale Tenemos esto El storm cellar A mi no me gusta Poner mods Que incluyan objetos nuevos Porque te pueden alterar Bastante el gameplay Y la experiencia Vale Pero este En concreto Que te añade Esto Esto es como si fuera Un cofre Pero con un mogollón De espacios Bueno pues el creador Del juego Hizo una Comparación De cuantos cofres Pequeñitos Tendrías que craftear Para conseguir Un cofre Con todos los espacios Que tiene este Y aún gastarías Menos materiales Haciendo los cofres Para obtener El mismo número de espacios Así que este Es más complicado De craftear Te cuesta Más materiales Para conseguir algo Que si pusieras Muchos cofres El uno al lado Del otro Te costaría menos Pero a mi me gusta más Porque lo tienes Todo recogido En el mismo sitio Tienes todos Estos huecos aquí Entonces no tienes que ir Ocupando el espacio Con cofre 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 A mi se me hace Mucho más No se vosotros Que pensáis A mi se me hace Mucho más organizado O tenerlo mucho más a mano En fin Para mi es mejor Y como os digo No rompa el juego Porque no te cheta No te está facilitando Aunque sea un mod Porque como os digo El tener estos bloques En estos cofres El número de cofres Que te hacen falta Gastas menos materiales Que teniendo que hacer Esta barbaridad Así que por mi Yo estoy contenta ¿Qué prefieres The Walking Dead O Stranger Things? Y si te digo Que The Walking Dead No la he visto No la he visto La serie Ahora salgo un directo Con Rinine y Adonai Pues ahora mismo Estamos haciendo directo Con Adonai Y con Black Cat Lo que pasa es que parece Que nunca estéis contentos Hacemos directo Con hermano Quieres más hermanos Hacemos directo Con hermano Quieres también Con Lily O sea Da igual Lo que intente hacer Siempre queréis más Y más Y más o distinto Pero bueno Vamos a ver Voy a dejar cosas Tengo un problema Estoy dejando todo esto aquí Porque todo esto Como que no sé Dónde ponerlo En realidad Es como que No tiene categoría Y lo voy poniendo Aquí abajo Vale Esto es importante Así que lo voy a poner Por aquí arriba Que bien Tú podías craftear Los huevos No No Lo que has plantado Antes en mitad De la base No sé No sé Yo lo puedo plantear O sea El nido Que has puesto En mitad De la base De donde Lo has sacado Inicial ¿Lo tenías inicial? Sí Loco Pues que lástima El personaje Lo puede craftear Pues que lástima Que lo hayas Que lo hayas gastado Porque tenemos un mod Madre mía Que te doy los palitos Sin querer Tenemos un mod Que se puede utilizar El nido De las arañas Y ahora No podemos conseguir Otro nido De arañas Hasta que no Encontremos una De tier 3 Y tal Y es todo Un poco más fastidioso Vale Que estaba buscando yo En supervivencia Vale Necesito una cuerda Pero no tengo Estoy un poco Fuera de materiales Ahora He gastado mucho material Para hacer los stands De comida Madre mía No Yo estoy satisfecho Todo lo que nos haces Todo risas Desde un inicio Cada vez te esfuerzas más Y eso se nota real De verdad felicidades Un beso desde Cádiz Muchísimas gracias Por tu apoyo De verdad que Lo agradezco Muchísimo Muchísimo Y este es un juguete De cocodrilo ¿Eso sirve para algo? Para el cerdito Supongo que para el cerdo gordo Pregunta para ti O pollo ¿Cuántas veces te peleaste Con mami pollo? No la toques Que te pegamos Entre todos Dicen por aquí Alguna vez A ver gente Somos hermanos Mirad Ha cagado Ha cagado Gloomer A ver Somos hermanos Y como cualquier hermano Y hermana O hermanos O hermanas Que hay en el mundo Pues tienen sus roces Tienen sus encontronazos Tienen sus diferenciaciones De opiniones Tienen sus cositas Lógico Y normal Pero yo voy a añadir Que Nos hemos peleado Muy pocas veces O yo por lo menos No lo recuerdo Haberme peleado mucho contigo ¿No? No Poco 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 Yo creo Vamos Poquitas veces Pero vaya Las personas que se quieren Y conviven juntas Pues tienen sus roces Como es lógico Y normal Mirad la caquita De Gloomer No me digáis Que no es kawai Bueno Es una caca ¿No? Pero bueno Es mona ¿Por qué? ¿Para qué sirve? Pues ahora mismo No me acuerdo Creo que tiene que ver Con algo de magia Se puede hacer magia En este juego Es que este juego Tiene demasiadas cosas Demasiadas Que me encantan Ayúdame a matar Al bicho este Necesito vida Vale Pues traeme las ancas de rana Eh Un huevo de estos Que había puesto al principio Eh Los huevos esos Que he puesto al principio Son las Son las ¿Lo puedo coger? Los nidos No No creo Oh He llevado un cerdo ahí Atacar Atacar para mí Necesitamos otro Coalefante Para hacer El último Eh Lo diré Para hacer el último Abrigo Y también necesitamos Mogollón de telas de araña Vale Yo voy a necesitar Coger palitos Y coger hierbas Porque me lo he gastado Todo Haciendo los stands ¿Me ves en el mapa? ¿Qué es esto, Pi? ¿Qué es Bill Flower? No ¿Me ves en el mapa? No Mira el mapa ¿Cómo? Vale Que me ayudes aquí A matar a un bicho ¿Dónde estás? Estáis muy apartados ¿Qué es eso de Bill Flower? Ah Eso son No lo cojas Porque te baja el sanity Son flores malignas Como bien dice el nombre Y si las recoges Te baja el sanity Creo que se utilizan Para algo Pero Ahora mismo No las necesitas Sí, para la magia quizá Pero eso ya es En plan Para bastante después Aquí hay flores Y estoy cogiendo flores Que necesito sanity ¿Esto es un secador? Roto ¿Cuántos años tiene tu hermano? Me preguntan Yo no respondo Si no quieres responder él 24 Ya lo ha respondido él Oh Una casa de cerdos Al lado de un huevo Este de araña Este es mi sitio Formeo Los vas ahí a enfrentar A muerte ¿No? Vale Una cosa también Que podemos hacer Es coger Conejos Ahora que lo estoy pensando Es que se me Este juego Tiene tantas Cosas Que Se te puede ir fácil Hay una cosa En ropa Que es esto Que son las orejeras De conejo Y nos hacen falta Con ojos vivos Como tramo al juego Como juego con él Me cargo a los Caballitos estos Y luego me recupero Con los engranajes Ojos a la estrategia Que vamos a hacer aquí ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Vale Por aquí había otro Tiene la madriga Muy cerca Voy a ir por detrás Para no asustarlo Y se lo asusto Que vaya en otra dirección Vamos a colocar La trampa encima Si viene de lado No sé si va a caer En ella ¿Las flores Volven a salir? Con el tiempo Y si hay cerca Abejas No, no, no Me cago en la leche Me cago en la leche No, no, no Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora De todas formas Voy a dejarla aquí Para por la mañana ¿Vale? Luego me paso Colócala, gracias ¿Qué os ha parecido? La estrategia satánica ¿Eh? ¿Qué os ha parecido? Yo sé que es una Una cosa que te va a gustar mucho ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Acabo de leer por ahí Por favor, respeto ¿Quién no ha respetado? Decidme quién no ha respetado Que lo baneo Que me quedo sola Eres una pro player A ver Llevo como 160 horas Jugadas a este juego Si después de tanto tiempo No hago estas cosas Es que tengo un problema Pero es que me encanta En serio Me encanta este juego Me flipa Me gusta mucho Mucho Ahora ya se va quedando A mitad de camino Vale, vamos a poner aquí ¿Por qué hay aquí una araña? Bueno, me da igual Te mato Me cae un montón Alguien ha quemado un bosque Yo he quemado Creo que yo Creo que yo Yo he quemado algunos Pero... No, pero no estoy Cerca de casa No, es... Sí, vale Sí, vale Donde están las arañas Y una caseta Se quiere llevar la autoría De... De matarlo todo Yo sé el nombre de tu hermano Pero tranquila No se lo dirá nadie Pero si lo he dicho ya Como 5 o 6 veces Durante este directo Vale, a ver Esto por aquí Vale, esto puede crecer Hasta 3 veces Vale La grande La pequeñita Y otra más pequeña Arriba En ese momento Cuando crezca Yo digo que es de tier 3 En plan de Como que se ha Upgradeado Es que a veces El inglés me traiciona ¿Cómo lo digo? Vamos, es que Ha evolucionado ¿Vale? Ha subido de nivel Ha subido de nivel Es que ha subido de nivel En realidad Ha mejorado ¿Qué está pasando? Hacer el favor de respetar El respeto a la streamer Es sagrado ¿Pero quién no está respetando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Estoy diciendo Que les respeto el sagrado ¿Qué personaje pega más? El personaje que pega más No sabría decírtelo Seguro, seguro, seguro Con números en la mano Pero a mi entender Este En plan A pegar Este Y el más débil Me atrevería a decir Que Wendy Quizá Y yo creo que este Es el que más pega Con diferencia Encima cuando pegas Te sube la vida Te sube el sanity O sea Es como Un bucle Que Cuanto más pegas Más vida tienes Y más Te sube el sanity Lo único que tiene de malo Es la comida No estoy segura Si le baja más rápido La comida Pero bueno El handicap De no poder comer Nada más que carne Ya es bastante Vamos a ver Vale No parece que haya Vale ¿Por qué has hablado Sin que yo te haya dado A interactuar con nada? Eso me da un poco De mal rollo Vale A ver Vamos a Bueno Iba Iba a hacer comida Pero en realidad Tenemos aquí Vamos a comer directamente Los cuernos de bífalo No valían Para también Para Si También Lo que pasa es que Creo que hay que coger Un cuerno Exacto Cuerno de bífalo Eso ya es mucho más difícil Pero te ha salido un cuerno De todas formas Es para que no te Digo El gorro de bífalo Sirve para que Cuando ellos están en celo No te peguen Me parece Que solo sirve para eso A ver Voy a leer un poquito No pasa nada Rea Despreocúpate Claro que me preocupo Yo me preocupo mucho Por mis pollos Y claro Ver ahí Que estáis diciendo No sé qué El respeto Me da miedo Lo que quiero es que Ah Es un recordatorio A la gente Vale Lo que quiero es que Que todos estéis a gusto Y que estéis cómodos Y tal Si de repente veo Respeto gente Respeto Lo primero que pienso Es que está pasando algo Y no quiero No quiero que pase nada Quiero que todos Estéis súper cómodos Y súper tranquilos Nunca me de eso Son las palabras Para que Rea te lea Hombre Si te digo Porque te he leído No es por el nunca me lees Es porque lo has escrito En mayúscula Y no se puede escribir En mayúscula Gente Está en las normas Lo pone más abajo Es O sea Escribir en mayúsculas Es sinónimo de gritar Entonces Te preocupas por nosotros Pero cuando no me he preocupado Yo por vosotros Vamos a ver Estamos casi en invierno Sí Y tanto que estamos casi en invierno Empezamos a tener problemas Empezamos a tener problemas ¿Problemas de qué? Te he solucionado Los problemas rápido Uy Me he equivocado De sitio Vale a ver Vamos por partes De momento tenemos De comida Bastante bien Y no me voy a preocupar De la mezcla Porque tenemos aquí Cuento yo Con que las vallas Vayan creciendo Con que las vallas Vayan creciendo Tú Creo que a ti no te afecta Yo no he dicho entonces El traje Creo eh No estoy segura No estoy segura Creo que no te afecta Pero no estoy segura Las flores vuelven a salir Sí Si hay abejas O sea nidos de abejas Y tal Colmenas Sí ¡Pollo! Veo por ahí Cuando todas se vuelven locas Por tío Pollo Vale vamos a ver Cosas que nos van a hacer falta Eh Lo diré Tela de araña Nos va a hacer falta Mucha tela de araña ¿Pero dónde estás Kevin? Vamos a matar arañas Que aquí hay araña Nos va a hacer falta Ocho Ocho telas de araña Por abrigo Y aún así Solo tenemos dos trompas Vale voy a hacer Pero no lo he dicho Que yo igual no he editado Ya pero Pero sabes Por si acaso No vas a me dar la guanta No hombre no El invierno es durísimo Durísimo Así que Vale vamos a ver Se me van a morir Los conejos Así que vamos a hacer ya Vale ya tengo las primeras orejeras Que por lo menos Si alguien no tiene Si alguien no tiene abrigo Por lo menos con las orejeras Puede ir tirando Pero aún así Se complica la historia Vamos a matar araña Que bien No quiero gastar ¿Puedo poner un palo? Matar a la rana ¿No? A la rana Rollo brocheta Si puedo poner Maravilloso Aquí hay rana Aquí hay una rana Ahora matamos ¿Con quién estás grabando Rhea? Pues está ahí grabando Con mi hermano Y con un amigo Black Preguntan por ahí Que cuántos años tienes tú Por si quieres responde Pues ya lo he respondido Dale, dale Rhea Youtube me acaba de avisar Pero por qué esperáis A que Youtube os avise ¿Por qué? ¿Por qué? Si ya sabéis Que Youtube hace lo que le da la gana No nos quiere Youtube Vale, voy a coger Voy a coger Sé que muchos estáis diciendo por el chat Porque lo he leído antes ¿Cómo le gusta Rhea coger? Jejejeje En España coger solo significa una cosa Y no voy a cambiar mi castellano Al que tanto amo Porque os haga gracia A unos pocos lo del coger Gente Que va, me voy a volver ya Que en breve sigue a cenar Y lo quiero dejar ya en la casa A ver, en este juego No es como el Ark Que si te desconectas Te caes Y se acabó lo que se daba En este juego Simplemente te desconectas Tu cuerpo desaparece Y cuando te conectes Aunque sea de noche Te aparece una luz alrededor Porque ya sería una guarrada Que justo Entras de noche Te pillan Y te matan Entonces apareces No sé si es unos momentos Unos segundos Con una luz alrededor Para que te dé tiempo No, quiero oír Que llevo también varias cosas Llevo carne Llevo bancas de ranas Llevo gatos, cesetas A mi todavía Ni siquiera me ha avisado El buen amigo Youtube Pues menos mal Que estés aquí Porque si no Vale, pues El invierno No es de los más No es de las estaciones Más duras Yo creo que el verano Es peor Bueno gente Nos íbamos a ir En ocho minutos Pero el amigo Black Se ha matado A Drede Para que viéramos Que pasa cuando se muere Un miembro O sea Vamos a mandar El fail Gente Black Cat Se ha muerto Vamos a mandar Aquí el fail Te has muerto Te has muerto Así que vamos a mandar El icono de fail ¿Qué hacer? ¿Y qué pasa? Cuando se muere Un miembro de tu equipo Como estáis viendo Aquí al lado del sanity Me sale un fantasmita Ahí en plan de Y una flecha bien gorda Bajando Mientras hay un miembro Pero muerto Como que baja Se ha resucitado No me ha dado tiempo A decir mucho No me ha dado tiempo A decir mucho Bueno pues Mientras estaba muerto Habéis visto que bajaba Muy fuerte el sanity Ahora solamente baja Con una flechita pequeña Porque estamos de tarde Pero Salía la flechita gorda Porque digamos que Se mina la moral general De Oh Dios mío Estamos intentando Todos sobrevivir Y se ha muerto un compañero Pero bueno Black ha usado Porque ha salido arriba Una piedra de resurrección Son unas piedras Que hay por ahí Pero son limitadas No sé dónde estaría La que él ha usado Creo que aquí No aquí es donde hemos empezado ¿Qué me has dado? Que me vuelven a matar ¿Qué tal? 14 hongos Y dos carnes ¿Tienes más cosas? Cuatro ancas de rana Te hacía falta Vida ¿No? ¿Me habías dicho? Bueno Estoy a 111 Haciendo 75 ahora Agüita Bueno De todas formas Yo voy a hacer El bocata De ancas de rana Se hace Con unas ancas de rana Y con tres Vegetales ¿Vale? No sirve fruta Es decir Con bayas No se haría Se tiene que ser Vegetales Y se hace este bocata El bocadillo de ancas de rana Tienes o aquel Todo esto Porque dependiendo De cómo mezcles los ingredientes Te da un tipo de comida U otro Y cada tipo de comida Te da una cosa O otra Vale Vale Voy a Sacar Las Las semillas ¿Has plantado algo Que necesite Fertilizante? Sí Vale Pues yo ahora encima No llego Pero Creo que por ahí Esto igual es para Para el rey cerdo A lo mejor A ver ¿Dónde has plantado cosas? Aquí Vale Uy Me lo intento a comer ¿Sabes? Creo Uy Me cago en la leche Socorrito 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 Vale Pues aquí tenemos el bocata ¿Vale? Voy a coger de hecho También las albóndigas Para que veáis la diferencia Las albóndigas Da 62 de vida Como estáis viendo 62 y medio O sea de vida De hambre 62 y medio Te rellena El medidor de hambre ¿Vale? Este de aquí 62 y medio 3 de vida Y 5 de cordura El bocata No te cura O sea no te cura Tanto el hambre Las albóndigas Te da 62 El bocata Te da 37 Pero de vida Las albóndigas Te curan 3 Y el bocata Te cura 20 O sea el bocata Te cura lo mismo De vida Que la poción Que os he enseñado antes Que se hace Con las glándulas De araña Con piedra Y con ceniza Que esto Es digamos De la super curación Hay más curaciones ¿Vale? A base de miel A base de Pero lo de la miel Te hacen falta papiros Y los papiros Es meterse en el bioma Más complicado De todo el juego Que es el pantano Pero vamos Yo creo que la comida En cuanto a Curar vida Que más sale a cuenta Sin contar Sin contar el pastel Este de dragón Y tal Es los bocadillos De anca de rana O sea Es bestial Yo creo que esta Me la voy a comer Y voy a dejar esto aquí Porque está ocupando Ahí un hueco Que no me termina De convencer Así que me lo voy a comer Me ha encantado Otro directo De este juego Rea ¿Cómo conociste a Black? Saliendo a la calle ¿No? Saliendo a la calle Nunca mejor de hecho Conocí a Black Porque es Digo es Aunque yo no viva Ya en esa casa Pero es vecino De donde yo vivía De toda la vida Yo vivía en un edificio Y su familia Y él En el edificio Enfrente Entonces de salir a la calle Estábamos en el mismo barrio Entonces nos conocemos De toda la vida Del señor O sea No sé cuántos años Tenía él Cuando lo conocí Pero fácil No sé ¿Cuántos años tendrías? ¿Tres? ¿Cuatro? Por ahí Mira que te traigo Cosas chulas ¿Qué hace la mosca violeta? Rea Pues hace caca Y no es coña Hace caca Caga estas cosas Que de hecho Fijaos Se puede comer Ahora me doy cuenta Que se puede comer Y te cura 40 de vida Pero te quita 50 de sanity ¿Se podrá cocinar En la hoguera? Porque no os lo he dicho Pero toda la comida Vale Vamos a hacer una prueba Mira, mira, mira Mira lo que tengo para ti ¿Qué tienes para mí? ¡Hala! ¡Cuánto carbón! ¡Uuuh! ¿Más? ¡Una mandrágora! Y mira esto Espera 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 ¡Hala! ¡Hala! Pues ahora sí que nos podemos Hacer cositas guapas Para el invierno ¿Eh? La mandrágora Todavía no tengo claro Para qué sirve Excepto para comérsela Pero bueno Lo que os iba a decir Estáis viendo ¿No? El hongo verde Cura dulce de vida Pero te quita 50 de gordura Pues en una fuente de calor Lo podemos cocinar Cambia su estado Y ahora No te cura vida Te quita uno Que no es tanto Pero te cura 15 de sanity Y antes Te quitaba 50 de sanity O sea Todas las comidas Tienen dos estados O crudas O cocinadas O cocinadas En la hoguera Y luego También las puede seguir Cocinando En la olla Digamos también Que es una forma De darles más durabilidad Ok Black De todas formas El directo se acaba En un minuto Así que Nos vamos ya todos Así que bueno Tenemos Ya os digo Mogollón de formas De hacer comida Pero necesitamos Esa comida Para sobrevivir Y llega El invierno Os iba a decir Algo antes De deciros Lo del tema De la comida Vale No me la puedo comer Yo además Vale Ah si Lo del Lo de Gloomer Bueno Que servía para eso Para que hiciera caquita Y hace estas cacas Que curan un montón De cosas Que yo ni siquiera Sabía realmente Lo que curaba Esto lo estoy dejando aquí Porque no me deja Meterlo dentro De la nevera A mi hermano Parece que le ha dado Una embolia No hace más que dar Vueltas alrededor De Que haces hermano No No hace más que dar vueltas Pues bueno Black se ha ido Os habéis pedido De todos por escrito No sé si habéis llegado A ver que se iba a cenar Pero nosotros terminamos ya Porque ya hemos hecho Las dos horitas De hecho las hacemos En diez segundos Muchas gracias hermano Por haber estado con nosotros Que te ha parecido el juego Que no habías jugado nunca Está bien Aunque todavía No me hago con él Dos horas jugadas Pero está bien La verdad es que Ahora ya te digo Quedan Cuatro días Para que llegue el invierno El juego cambia completamente Pero cambia completamente O sea Todas las mecánicas Que hemos hecho Cambian completamente Por cambiar la estación Y va a ser muy duro Sobrevivir Así que bueno gente Muchísimas gracias a todos Por haberme acompañado Por haber estado conmigo Espero que os haya encantado El directo Que hayáis disfrutado mucho A mi me ha encantado Jugar con mi hermano Con vosotros Y que lo vierais Y si os gusta Solo tenéis que decirlo Que sugerirmelo Por las redes sociales Las tenéis abajo Para seguirme Y si queréis Continuaremos este juego En directo con mi hermano Y con Black Cat Solo si os apetece Así que bueno Muchísimas gracias a todos Nos vemos pronto Os recuerdo que mañana Tenemos el pollo en pijama Que en vez de tener directo Por la tarde Lo tenemos por la noche A las 10 de la noche Hora española Así que un besito a todos Sed buenos Y muchas gracias Por estar conmigo Un besazo Chao chao